¡Señores y señores! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net Transmitiendo como siempre, bueno en realidad no como siempre, pero hemos vuelto a través de la señal de www.sonicparadise.net Así es, no estábamos muertos, andábamos de parranda, mucho tiempo sin estar con ustedes, hay mucho que conversar Pero no se preocupen, este podcast sigue igual que siempre Ella, como siempre, querida Ashley de Dragon, ¿cómo estás? Muy bien, ya, uff, hacía un año, casi dos, que no se explica Chicos, Ashley, ya estamos ancianos, estamos en el futuro Sí, hay mucho lo que conversar, hoy día sería un podcast de larga duración, porque hay mucho lo que conversar De hecho, todos ya debemos decirles que tenemos familia, tenemos hijos Y tengo mucho lo que hablar, también está con nosotros Raka, Raka, ¿cómo estás hoy? Pues aquí sigo vivo, más viejo, pero bueno Cualquier día se nos cuelan aquí nuestras versiones clásicas Nos hacen ahí un genre con los ojos negros Y estoy diciendo, pero de momento bien Claro, pero ahora ya no son nuestras versiones jóvenes, son como nuestras versiones de otra dimensión Una cosa muy rara Claro, fuimos reboteados Fuimos reboteados También, claro, sufrimos un softboot Un softboot Alfa 3, ¿cómo estás Alfa? Más mayor Desde hace tanto tiempo ya, pues, como dices tú, hemos crecido todos Tengo más pelo largo, más barba Más depresiones Pero bueno, estamos aquí No tengo oído lo último que has dicho También está con nosotros Nirmugen, Nirmugen, ¿cómo estás? Eh, ya, gente, tanto tiempo Estamos acá desde ya Pasando el tiempo haciendo otra hora de la erizo Más de ser que ya hicimos la hora de la erizo de Generation Tenemos ya un jack moderno, un jack clásico Así que, acá listo, preparado para hablar de lo último que ha pasado en el mundo Sony Que, válgame, uff, tenemos bastante por hablar Exactamente Sí, así es Bueno, obviamente ya empezamos con problemas técnicos Pero no podía ser de otra manera La hora de la erizo, un podcast pobre pero honrado Trayéndole la última información de Sony Pero sí, mucho tiempo sin estar con ustedes Hemos revivido, hemos vuelto a la vida Eh, gracias al poder de las Keyos Emeralds Y, eh, tenemos mucho de lo que conversar Porque Yo, una de las cosas que Me arrepiento De no haber hecho la hora de la erizo De manera regular Cuando salió esto Y quiero que sea lo primero que comentemos Ante cualquier otra cosa Es No haber tenido el podcast Cuando salió el momento de aquella revelación Yo no recuerdo El día En que el fandom de Sonic A nivel internacional En todos los idiomas Haya estado tan unido Como en ese momento Nos tomamos de las manos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Y cantamos al unísono Con horror Por lo que vimos ese disco Por supuesto Por supuesto que me refiero Al teaser promocional De la película de Sonic Que desastre Que desastre Eh, yo creo que Yo creo que lo comentemos Porque es algo que no habíamos comentado O sea Cada uno tiene sus impresiones Rakari Ashley En su canal de Youtube Al que le ha ido muy bien Eh Subieron una impresión Cada uno tiene sus opiniones Pero Pero quiero que hablemos de eso Porque como la hora de la erizo No lo comentamos Eh Y la verdad es que yo todavía No me repongo Del todo De eso Eh ¿Qué pasó? Se me vieron Las hijas del infierno Y salió un ente No te sientas mal Por no reponerte Porque creo que no se ha repuesto nadie Veremos a ver Si se repone la chave La vida no es la misma Desde que esa cosa apareció Ya que decía El fandom El fandom unido El fandom y el no El fandom Son montones de personas Que no son iguales de Sonic Que ni siquiera le gustan los videojuegos Horrorizadas Incluso Incluso Como diciendo Pero eso ¿Qué es? Pero ¿Por qué? Yo creo que temerosas Aunque a Sonic No les importa Temerosas De que Hollywood Haya llegado a estos niveles Pues saben que les puede tocar A ellos la China En cualquier momento Y esas Esas Criaturas De patas musculosas Y puede Aparecerse En sus sueños En las noches A mi siempre Siempre que me pregunta Alguien Por el tema este De la peli Les explico Lo que pasa Con Naoto Shima Que Naoto Shima Siempre ha sido Un ser puro de luz Que ante todos Los diseños existentes De Sonic Incluyendo Boon Incluyendo dibujos animados Todo Siempre los ha defendido Ha dicho que eran Misiones distintas Pero que eran el mismo personaje Y que había que quererlos a todos Siempre No le gusta el de la peli Ha defendido Ha defendido Ha defendido Ha defendido Todo lo existente No le gusta el de la peli Y hay un tweet concreto De una persona No sé quién es Una persona aleatoria De Twitter Que le dijo No tiene razón Obviamente Pero le dijo Que si él no podía hacer nada Porque claro Era su personaje Y no podía hacer nada Con esto Obviamente no Pero la respuesta Me marca La respuesta fue No textualmente Pero lo puedo buscar Decía algo como Yo no puedo hacer nada Izuka está librando Solo esta batalla Izuka está peleando Solo Si eso Eso lo dice Naoto Shima Que es un ser de luz ¿Qué pasará con la gente Que ya de por sí No suele decir Cosas buenas de Sony? O sea Si nosotros que somos fans Lo criticamos Si Naoto Shima Que lo ha defendido Todo lo critica La gente que ya de por sí Criticaba antes a Sony ¿Qué va a pasar Con esta peli? Con esa gente Exacto Mira Bueno Y la gente se fijará Que inmediatamente No comentamos El diseño de por sí Ya se ha dicho Todo del diseño La verdad que es horrible No hay nada más Que decir Pero Yo todavía Me impresiono mucho De Naka Naka estaba Confundidísimo Porque no solamente Estaba No solamente No le gustó El diseño Sino que estaba Confundidísimo Imagen que salía Preguntaba Oye Pero esto es un fanart Esto es real ¿Qué pasa aquí? O sea Porque ojo Mucha gente No recuerda esto Pero Hace mucho tiempo En una galaxia Muy muy lejana Yo que Naka En su Facebook Publicó Que había visitado Mars Animation Planet Ustedes se acuerdan Sí Y ahí En algo De una película Y nadie Lo tomó en cuenta Porque No es que fue Una mala traducción Que se yo Pero había Lecho algo Sobre una película Entonces Él me imagino Que en ese momento Vio así como Las primeras O al menos Escuchó las primeras Ideas sobre la película Y me imagino Y me imagino Que eran más o menos Bien Porque recordemos Que esta película Antes la estaba produciendo Sony Y me imagino Que las ideas Eran más o menos Buenas Recordemos Que este escritor Que hubiera un hombre Lamentablemente No recuerdo Perdón Pero que era fan De Sonic Conocía Los Adentro Tenía una idea Más o menos Sobre cómo hacer Una película De desastre Una disaster movie Que es básicamente Lo que son Los Sonic Adentro Digamos Entonces tenía Como una idea Más o menos Clara de eso Y llega Paramount Y pasa La aplanadora Pero así Con ganas Y nos muestra Este Sonic Con Piernas musculosas Porque Como él corre Y es atleta Tiene que tener Piernas musculosas Si no Nos explicaría En el mundo real ¿No? Eh Y logra Hacer un tremendo Desastre Con toda la gente Confundida Y si no estaban Confundidos Estaban enojados Estaban muy enojados Obviamente Después ya me dio risa Porque dije No ya esto Como dice Marsh Simpson El momento es así Solo se puede reír Porque Obviamente ¿Qué más vas a hacer? ¿No? Pero Fue Fue complicado No solamente Para los fans Sino que también Para los creadores Originales Fue Complejo Fue tenso Fue algo muy tenso Fueron unos días Bastante duros Creo que hasta Parecía como que Estaba todo un poco Magerito Como si fuera Triste Triste Sí porque Realmente es que Obviamente Hay gente que siempre Ha sido escéptica Con la película Porque Las películas de juegos No son buenas Todo eso ya lo sabemos Siempre Siempre está ese nivel De esceticismo Pero también Había un nivel De interés Siempre teníamos La curiosidad De cómo va a ser La historia Qué tipo de juego Van a adaptar Si es que van a adaptar Un juego O dónde van a encajarlo En lo que es la historia De la saga Cómo va a ser El diseño Obviamente Pero sabiendo Que estaba Sega Metida Que estaba Martha Metida Animando Que había gente De la saga Que estaba Izuka Produciendo No Vigilando Básicamente Siempre teníamos Por lo menos Un nivel de interés Llámame raro Pero incluso hype A nivel medido Después de eso Ya no puede haber Nada de eso O sea Es que Todo lo que podías Haberte imaginado Que podía salir bien Por pequeño que sea Te lo han arruinado Y de hecho Y de hecho Mientras estamos viendo Lo que aconteciamos Ahí en nuestras pantallas Con horror Poco a poco Nos empezamos a ver Que salían cosas Salían Por así decirlo Intenciones de la producción Casting de actores Y diseños Beta Vale decir Antes de que Nos mostraran Esa silueta Que termina siendo El póster Así que Digamos que El entusiasmo También hubo De ese lado O sea Venía de la mano De que Habían Nos habían comentado Parte de lo que Venían diciendo Que era una historia Tipo de Encho Que iba a hacer Una película PG-13 Y Parece que Lo que Se venía Medio Confirmando Se dio al final Pero algo Pasó en medio Que termina saliendo Este horrendo diseño Vale Paramount Pasó en medio Exacto Para que claramente Paramount Fue la que pasó La aplanadora Y cambió todo Lo hermoso Que estaba En el diseño Preliminar Y ahí justamente Donde ya Bueno Reescribe la película Aparece Tim Miller ¿Cierto? Que De hecho John le escribió Su Twitter Me imagino Que no lo leo Lo escribí a su Twitter Cuando salió Este poster Y le dije Con razón Ryan Reynolds Te despidió De Deadpool Porque O sea Tú eres el causante De este desastre Por algo Reynos Te sacó Es que de hecho Fue por eso Ya saco Milao Marbelita Que no lo he sacado Nunca En la hora De leer Pero lo cuento Fue por eso La primera De hecho Mucho éxito Porque Ryan Reynolds Estuvo muy encima De toda la producción De todo guión De todo Para la segunda Miller Quería hacer O en otra persona Es Tim Miller Es Tim Miller Exacto ¿Es Tim Miller? Sí ¿Es Tim Miller? Pues el que dijo Que a Sega No le había gustado Los ojos ¿Es Tim Miller? Es que Esas declaraciones Son lo que más me duele A mí de la peli Diseño aparte Porque el diseño Puede ser El diseño más horrible Del mundo Y si se usa bien Se encaja en la historia Es el público que busca Me da igual Lo puedo pasar por alto En el peor de los casos Pero es que Las declaraciones De las intenciones De la película Es decir Sega quiere esto Nosotros vamos a pasar En rotundo Y estamos orgullosos De ello Ese tipo de declaraciones Son las que a mí Ya no me matan La película Sino me matan A todo lo que haga Ese tipo de personas O sea Para mí Tim Miller Yo no conocía a Tim Miller De nada Porque no estoy muy puesto En cine la verdad Y mi primera impresión Es que no quiero saber Más de nada de él O sea Eso es lo que ha ganado Conmigo Pero ya no con Sony Sino con todo lo que sea Referente al staff De la película Lo que tenga relevancia De estas decisiones Me refiero Exacto Sí, exacto Bueno Acá de hecho Justamente tengo La entrevista De Higiene Que le hacen al señor Miller Y efectivamente Es el señor Miller Y vuelvo a ver esto Después de mucho tiempo Y me da un asco Atroz ¿No? No, o sea Es terrible Acá veo justamente Sus preguntas Y cuando habla Dice No creo que Sega Estuviera enteramente feliz Con la decisión del ojo Pero esos son el tipo De cosas que dices Va a lucir raro Si no lo hacemos De esta manera Pero todo es una discusión Y esa es prácticamente La meta La cual es solamente Cambiar lo que sea necesario Y permanecer fiel Al resto de ello Pues no sé Aquí tienes que tener en cuenta Lo que es marketing O sea Este tipo de declaraciones Producidas Digamos Artificialmente Para marketing Y eso Siempre Siempre se dice Normalmente Que están de acuerdo Que están haciendo discusiones Que diseñan esto Que diseñan lo otro Que discuten Eso siempre se dice En este tipo de casos Pero no se suele decir Nunca Que una de las partes La parte principal Que lleva la IP No está de acuerdo En algo Por lo menos No ya no de acuerdo Que no esté contenta Porque eso Eso está suavizado Para la entrevista pública Claro Lo que está dentro O sea Si ya de por sí La versión suavizada es No estaban contentos Y hemos pasado de ella ¿Cómo habrá sido El desarrollo? No Atroz Es que es eso El desarrollo Infernal Está claro Por la de años Que ha pasado Desde que se filtró Ha tenido Un development De libro Enorme Pero Aparte de Ahora que parecía Que medio estaba remontando Desde que lo tomó Panamon Que realmente estaban Trabajando en el proyecto Ha tenido que ser Una verdadera batalla Campar Por ser Sí Sí Absolutamente Y es lamentable Porque no era necesaria Esa batalla campar Si eso es lo peor de todo No era tan necesaria Esa batalla campar Porque Sega La misma Sega Ha reescrito Ha reescrito Mil veces El environment Lo que rodea a Sonic En distintas historias Que los juegos Que los cómics Que Sonic X Que el OVAC Etcétera Entonces claro Los personajes se mantienen Más o menos similares En lo que es personalidad Pero La El núcleo de la historia ¿Cierto? Se mantiene similar Pero el resto de ella Va cambiando constantemente Que si Sonic Siempre nació en la tierra Que si Sonic Era de otro planeta Que si Sonic Vino de otra dimensión Entonces Ahí cuando tú te das cuenta Que en realidad Sonic Funciona Con sus personajes Y todo lo demás Lo puedes cambiar Pero Sus personajes Los tienes que mantener Fiel a lo que la gente Conoce Porque eso es lo que funciona Gran parte de la razón Por la que Sonic Ha seguido existiendo Durante tanto tiempo Es por el personaje en sí Porque el personaje Fue muy bien construido Desde el inicio Entonces Mil veces le han cambiado Su historia El ambiente que lo rodea Pero los personajes Se han mantenido Relativamente igual Eso fue lo que ha permitido Que sigan exitosos Pero acá la película Lo que está haciendo Es que está haciendo Justamente lo que No debió hacer Y por eso Sega estaba tan enojada Porque están cambiando El personaje Que es la razón O una de las principales razones Al menos de la longevidad De la franquicia en general ¿No? Porque han habido Mil y un juegos Que no han sido bien recibidos Por la gente Que no han sido recibidos Bien por la crítica Y Sonic ahí está Todavía sigue Y va a seguir Hasta la eternidad Yo creo Por eso Porque el personaje Es muy poderoso Es muy fuerte Como personaje Entonces si llegas Y haces Lo primero que no debías hacer Que era cambiar el personaje Obviamente vas a tener Esta reacción de la gente Y que la productora Ha tratado de tomárselo Con humor Y la mejor manera Pero en realidad No hay mucho Que se pueda tomar Porque ya Ya la gente se quejoya Y se hace quicando El problema no es que Caje en el personaje El caminero Lo podrían haber cambiado Lo han cambiado ya mil veces Y ahí tenemos Boom Y tenemos todo Sí pero el core Del diseño de personaje Se ha mantenido Relativamente similar Incluso con Boom Mira hay diseños En Boom Descartados De estos que me hubo Sí y tal Claro Que no cambian Completamente Son bastante horrendos Pero ninguno Llega a gente Porque son diseños Diferentes Aunque chocan Aunque cambian Mucho el original Pero no son Horrendos Es que es el diseño Horrendo Tú puedes aplicarle Este diseño A cualquier personaje Y sigue siendo feo Y horrendo Es que no le gusta a nadie Nadie Yo lo que Lo que querría saber Es Cómo de atada Está Sega Porque obviamente Está muy atada En temas de licencias Y lo que Está haciendo Paramount Sega no lo hubiera permitido Si pudiera evitarlo Por lo menos No todo Lo que están haciendo Pero sobre todo En temas de diseño Porque Tenemos Boom Como ejemplo Relativamente reciente De un rediseño Que ya de por sí Se ha llevado palos Por todos lados Y es un rediseño Bastante ligero En realidad O sea Sony no cambia Prácticamente nada De un diseño a otro Porque Zuka Para que no fuera Más alejado Claro Claro Ahí quiero llegar Y Zuka Ha echado para atrás Diseños de Boom Que eran literalmente Knuckles con pantalones Nada más Y lo han quitado Porque tenía pantalones Una cosa tan simple ¿Cómo ha llegado esto Al nivel que está En la película? Si se han echado para atrás Un pantalón ¿Cómo está la película así? Es muy fácil Porque aquí Sega no puede hacer nada Cambiar los derechos Yo no sé que Sony Tendría Sega Pero el momento Que Sony Vende los derechos Y los compra Paramount Paramount El acuerdo Lo ha hecho con Sony Junto con Sega Entonces Sega Aquí ni pincha Ni corta Claro Y hay un Zuka Y Zuka el pobre Que estará ahí metido Pero no sirve de nada Nada de lo que está haciendo Porque tiene que estar Tirándose de los pelos Sin poder hacer nada Eso es lo A ver Yo creo que También Es el caso De la película De Mario Lo conocemos El caso De la película De Mario A Nintendo Le pasó lo mismo Nintendo Perdió El control creativo Del personaje Y empezaron Que si un director Quería hacer esto Otro director Quería hacer lo otro Que tenía varios directores En la propia película Se metieron en un caos De narices Y cuando Nintendo Vio que aquello Se iba por el retrete Que no tenía solución Por ninguna manera Intentó pararlo Y se dio cuenta De que no podían De que no podían Y le sirvió de lección Le sirvió de lección Y desde entonces Nintendo tiene un control Férreo Sobre sus franquicias Sobre el uso De sus franquicias Todos lo sabemos Por eso no ha estado En Romperral Y en tantas otras Porque piden mucho dinero Y piden estar encima Continuamente Vigilando que se respeten Y demás Porque Nintendo Aprendió con la película De Mario Bueno pues a Segal Le ha pasado Que ha pagado La novatora Ha pagado la novatora Se ha visto Metida en un conflicto De cambio de licencia De una marca a otra De una productora a otra Y de repente Se dan cuenta De que no tenían Ningún tipo de control Creativo Sobre la película Y de que iban a pasar Por encima de ellos O sea No han previsto esto Porque tampoco era fácil De prever Y se han visto Metidos en este infierno Pero es que además Dices Bueno pero es que Segal Las franquicias De ellos Si quieren Pues cogen Y quitan la licencia Y se acabó Y no hay película Pero es que si hacen eso Si hacen eso Uy la demanda Esa demanda Eso por un lado Primero la demanda De Paramount Se la comen seguro Y además la pierden Porque Paramount Tiene todas las de ganar ahí Pero es que encima Dejarían de ingresar Lo que quiera Que vayan a ingresar Por la película Y la película Vamos a poner La película cuesta Cinco millones Me lo invento Y yo que sé Por lo que sea La gente le hace gracia Y la película ingresa Cincuenta millones Pues a lo mejor La parte que le corresponde A SEGA Eso ya no lo va a ingresar Entonces ellos Están ahí A verlas venir A ver si la hoja No es muy grande Y a ver que pasa Claro y además SEGA sabe que ese Y además SEGA sabe Que ese es un ingreso Constante La misma Capcom Todavía sigue Recibiendo Grandes regalías Por la película Live Action De Street Fighter Con Jean-Claude Van Damme Por eso Es que también Se metieron a hacer Tantas películas De Resident Evil Y las permitieron Aún como eran Y ahora se están Metiendo con Monster Hunter Y con el mismo equipo Que está detrás De Resident Evil Porque Capcom Sabe Que esas películas Sean buenas Sean malas Como sean Le van a seguir Dando reitos Económicos a futuro Entonces obviamente Me imagino yo Que a las empresas Les encantaría Que fueran buenas Pero si no son buenas Bueno Se van a seguir Igual Entonces por un tema De dinero Ok vale Hazlo Igual va a ser dinero Yo creo que acá La que más salió Perdiendo Dentro de todo Fue en Marcia Que se tuvo que ir Con la cabeza abajo Por la puerta de atrás Porque todo Yo creo que Seguro todo lo que había Hecho hasta ese momento Cuando lo estaba Produciendo Sony A pasar a Paramount Y aceptar las condiciones Lamentablemente Marcia Tuvo que decidir Porque yo creo que Este diseño O lo que esté De animación En 3D En la película De Sony Va a ser otra compañía Porque yo no veo A Marcia Siendo un Sony Con este diseño No han dicho No han dicho nada Desde que se anunció La silueta Pero en principio En principio No es tan fuerte Si podría ser Marcia Porque sencillamente Marcia Lo que hace Es que lo que le puede El cliente El cliente En este caso El páramo Y si el páramo Mira Hazme a Spinete Una persona disfrazada De erizo rosa Por ahí corriendo Marcia No le queda Más remedio Que hacerlo Claro Exacto Claro Si yo creo que todavía Lo siguen haciendo Pero claro Como dice Rackar El cliente Es el que O como dice aquel dicho El cliente Siempre pierde la razón El cliente Siempre pierde la razón Entonces en este caso Quien perdió la razón O quien pierde la razón Es Paramount Y ellos tienen que hacer Lo que Paramount Les dice Y si Efectivamente Paramount les dice Hazme a Sanic Bueno Lo van a tener que hacer Punto Es así Además Es que Volviendo al tema Del diseño El principal problema Que le veo yo Al diseño Aparte de que es feo Es que rompe Las señas De identidad Del diseño Todo el resto De rediseño Que se ha hecho Anteriormente De clásico Aventure Moderno Los de las series Todos mantienen Unas señas De identidad Claras Del personaje Esas Las zapatillas Aunque no son Exactamente iguales Siempre son Similares Con una banda Blanca De una manera Con las vendas Pero Pero sigue siendo eso La forma Definitoria Del rojo La silueta De la jugada Todo eso Se ha perdido De hecho Hablando de Hablando de Señas de identidad Dijimos antes Lo de las piernas Que las piernas Son realistas Y tienen músculos Porque tienen que correr Si Si tienes la entrevista De Miller Por ahí todavía Abierta Una de las cosas Que dice Es que en la película No va a correr tanto Que le han quitado velocidad Porque quieren una velocidad realista Entonces Sonic siendo Usain Bolt Si si O sea De hecho No recuerdo Ahora cuando lo lea Lo vemos Pero Era De ser algo Como que El póster Era un Aquí la tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Dice Lo primero que tienes que hacer Es ponerle límites Puedes hacer cualquier cosa Nada es especial Para mi Siempre se trata De mantenerlo Unido O sea Unido a la tierra ¿Cierto? Con cable a tierra Y mantenerlo realista Tuvimos algún tiempo Para Encontrar la velocidad Correcta Cómo debe lucir Cómo se siente Para un personaje Hacer eso Y cómo se relaciona Nuestro mundo Tomó un poco De ensayo y error Pero Esa es la animación Digamos Que encontramos Y Encontramos Cómo luce el efecto Y Cómo debe lucir El resto del mundo Alrededor de ello La velocidad Cambia con el tiempo Porque Él evoluciona Refiéndose a Sonic Porque él no puede hacer todo Al inicio de la película Es encontrar El idioma visual Y encontrar Cómo va a evolucionar Con el tiempo Tiene que haber también No sé si En el párrafo de arriba O el de abajo Pero menciona El póster teaser Diciendo que La representación De la estela Y de la velocidad Y todo eso Que sale en los dos pósters Que eso es para el teaser Que no es una representación Clara De lo que es la película O sea que Si la gente se piensa No, no En la estela Sale corriendo Por el puente Y eso Eso no va a ser así En la peli Porque lo ha dicho él Eso es a lo que yo me refería Que lo de la velocidad Lo van a cambiar Y lo van a reducir Dice, bueno Acá dice Lo que Contra lo que tú dices Dice Obviamente el póster Puede solamente Mostrar un poco Es una pista De lo que estamos Intentando lograr Pero creo que la gente Va a ver cosas Que probablemente Nunca hayan visto En tratar de representar La velocidad En esta peli O sea que por eso digo Que le han quitado Todas las señas De identidad De diseño Y parte De las del propio personaje Que es la velocidad O sea no necesariamente Le han quitado la velocidad Pero ya veremos Como lo hacen Pero ya están dejando caer Que no va a ser Igual de rápido Que Sony ¿Sabes qué te digo? A mí esto me da la impresión De que es el típico proyecto Que se ha pasado mil veces De que la productora Paramount Tenía un guión De una película Un proyecto en marcha Y que le ha parecido Venía del cielo La vigencia de Sony Y ha dicho Vamos a meterlo Sí Pues lo veo Lo veo posible Tiene toda la pinta Es que es algo así Puede ser Puede ser La vez que pasa Ni en el cine Ni en los videojuegos Ni en nada Pues yo creo que Está bastante premeditado Mal Pero Está bastante premeditado Y ojo Que les puede salir bien Que con el Vamos a poner Que su película No hubiera tenido A Sony como normal Lo hubiera hecho Martha Y hubiera sido A Sony como normal Tal cual es la película La película no cambia nada Pero el diseño Hubiera sido A Sony como normal Vamos a poner Yo que sé ¿Quién idea Cuántos habrían ido A hablar Un fans Unos cuantos niños Y más Vamos a poner Yo que sé Me invento una cifra Un millón de personas Yo que sé Dos millones Si esto Con el rollo Del diseño De la gente Riendo O de llevándose La cabeza O lo que sea Llama la atención Del público Mayoritario Y van en masa A verlo Aunque sea Para reírse O para decir ¿Pero qué han hecho aquí? ¿Pero esto qué abraziones? Hoy en día Que hoy en día Es donde se joda eso Algo hace la gracia El meme Lo que sea Y la gente Va en masa Si con eso En vez de ir a ver Los millones de personas Van a ver Los diez millones De personas Los que se van a reír De esto Van a ser ellos Y los A mí me da igual El personaje Yo he hecho Lo que tenía que hacer Para que fuera La mayor cantidad de gente A ver la película Y a mí me ha salido Sí, puede ser Puede ser Desde luego El aire que están llevando En las redes sociales Y tal De la película Y tal Podría indicar Que podría ir por ahí Porque va muy Con ironía ¿Van a Jim Carrey? Jim Carrey Exactamente No hemos hablado de él Pero Jim Carrey Es un buen exponente De hecho Antes de que se desee Fertice El hecho de que estuviese A Jim Carrey Y la base Es un gran actor Lleva mucho tiempo Que no trabaja Pero Si quiera que no Pues Daba un poco de Incluso Jim Carrey Todos vimos Jim Carrey Sabes reír Para Para Una película Aunque sea Lo hace Y hablamos De que el mundo Se lo está tomando A cachondeo Una película Que se ha hecho A sí misma Es que no hay No hay otra forma De tomárselo ahora Si quieres acabar Viéndola con buenos ojos Pero Es que yo creo Que es la intención Que tenían Desde el principio Tomárselo a cada El flondeo Y yo me traigo Desde que está Jim Carrey Y ojo Que bueno Luego está La teoría aquella Que dije yo De Espérate A ver si no va a ser Todo un troleo Y cuando Cuando aclaré La imagen Va a resultar Que este Sonic Ahí De piernas Y demás Va a ser Jim Carrey Haciendo Deathman Disfrazado De Sonic Que eso sería El troleo Supremo Evidentemente No lo van a hacer Pero hubiera sido El troleo Supremo Imagínate Yo era Un gran creyente De esa teoría Hasta que salió El segundo poster Cuando ya hay Dos posters Con ese Ya no va a ser Bueno Todavía podría Ser Esto como En los insos Todavía no ha volado Todavía no se podría comer No pero Vamos Que Yo que sé A mí como en el Corto ese de Man of the Year Es que me van arruinando La reputación De Sonic Disfrazándose de él Y Y Se Ponga a gritarle Y se enfade Con él Y Claro No es 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 A ver No No digo que No creo que Ya no creo que Sea eso Pero habría sido La leche Habría sido Una maniobra Habría sido Sí Habría sido Genial 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 Yo también Por un momento Pensé Pero no Pero no Y Ahora que habéis Mencionado a Esma ¿Qué más personajes Creéis que podría haber? Porque antes yo pensaba Que habría más Y tenía ganas de ver más Ahora ya No sé si va a haber Y no sé si los quiero No creo que hayan No creo que hayan No Antes de esto Prediseño Yo era De decir Quiero a Shadow Quiero a Amy Quiero a Tails Quiero todo lo que me metan ahí Ahora No quiero pensar Que puede pasar Que puede pasar Con una Amy Diseñada por esta gente O con un Tails No quiero ver eso Bueno Sale el meme De este zorro Disecado Así como Por taxidermia Y lo pusieron Y lo pusieron como Poster de Tails En Sonic Claro ¿Os imagináis Un Knacker Con este tipo de diseño Así tan horrendo Y caracterizó como Un Rastafari De verdad La película Un Echidna Rastafari Claro Y olvídate Algún tipo de chiste Van a hacer ahí Con 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 los Echidna Y Y aquel Y aquel miembro Y aquel miembro Por el que se caracterizan Los Echidna ¿Ah? ¿De seguro? Y no Y no Y no solo Y no solo eso Recuerden Justamente El año pasado Por estas fechas Pasó algo con Knackle Muy curioso Que era parte De una tribu En africano Por ahí En el modo de internet No se flagran Ah El Uganda Ah El loco es Uganda El Uganda es Knackle Claro El Uganda es Knackle Claro Yes My queen Do you know The way Brota Brota Do you know The way Claro Exacto Exacto Después incluso La está Ugandan Sonic Que era el mismo Knackle Pero azul Bueno Si No Quizá A lo mejor No se Pero yo personalmente Creo que en esta primera Película No vamos a ver Otros personajes De Sonic Solamente Sonic Y el Dr. Eggman O sea Bueno Robotnik Hay Robotnik Y no creo que nadie más Si es que efectivamente Llegan a lanzar Una segunda parte Creo que ahí Podríamos ver Otro personaje Si yo creo que ahí si Espero que no hay Una segunda parte Si tienes un éxito Ya te digo yo que si Yo voy a esperar Yo me voy a reservar Mi opinión sobre una segunda parte Hasta que la vea Pero no tiene buena pinta Ahora mismo Yo podría anticipar Que no quiero segunda parte No, no Si de eso da igual Como tenga éxito No vas a tener segunda parte Exacto Vas a tener tu éxito O séptima parte Y tú Y tú lo sabes bien Alza Tú lo sabes bien Porque sabes por dónde voy Antes de hablar de ello Las películas de Resident Evil Que son cada cual Más peor que la anterior Ahora ojo Debo decir algo Y aprovecho de decirlo Porque ya no está Mi mamá Mi mamá Es fan Absoluta muerte De las películas de Resident Evil Jamás ha jugado Un Resident Evil en su vida Y ella es mala muerte Le encantan esas películas Claro Eso le pasa a mucha gente Y vienen y te dicen Que luego le ponen un juego Y dicen Ah pues el juego No es como la película Es que tendría que ser El juego como la película Y esa gente Hay gente Acatada Te pregunto ¿Dónde está Mila y yo? ¿Dónde está Alice? Sobre estas películas Debo decir Que Rakan lo sabe No voy a ponerlas Nunca jamás Ni como ejemplo Para los juegos Ni por encima de los juegos Pero como películas Aparte Si piensas que no es Resident Evil A mí la verdad Que me gustan Yo las disfruto Pero no puedo decir Que sea algo que quiero En Resident Evil Esa es la diferencia El problema está Que esta película de Sony No sé si va a llegar a ese nivel Porque las de Resident Evil Yo las disfruto A mí me sacan Resident Evil 7 En película Y yo voy a verlas Pero esta Ahora mismo No tengo esas ganas De verlas ¿Sabes? A ver Como fan de Resident Evil Tú lo sabes Claro Yo me olvido de que son de Resident Evil Me pongo a verlas Olvidándome completamente De que pasen por el forro De ahí mismo los juegos Lo que tú quieras Y verlas como película ¿Vale? La primera vale La segunda bueno A partir de la tercera Ya dices ¿Y esto qué es? Aquí algo está fallando Las últimas son Probablemente De las peores películas Has estado aquí Después de dar fe de ello ¿Verdad? Las peores películas Que hemos visto nunca Y nos gustan las películas Que usted ve Para el Sharnado La última película Eso usted va a decir Yo es que disfruto Sharnado Entonces pues disfruto Casi todo Eso no quiere decir Que lo quiera Como algo para la saga Desde luego No tiene nada que ver Con los juegos Y el que diga Que tiene algo que ver No ha jugado Creo que Creo que Eres tu filtro válido Yo siempre lo digo Yo lo primero que digo Es que yo disfruto Casi de todo Aunque sea irónicamente Pero a mí me gusta reírme ¿Has visto la última película? No, la última La última es la única Que no he visto Pues la tienes que ver No, no, ahora lo sé Es que verla Yo ya me llevo Las manos a la cabeza Porque digo Es que No respeta Ni su propio canon En la segunda película En la segunda película Te digo Mira, este fulano Hizo esto Esto es mengano Hizo aquello En esta no Ya fulano hizo otra cosa Ya no es este de aquí Este de aquí Ya no tiene nada Es que es una película Que borra su propio canon Es como si Como te diría yo Como si en Sonic and Knuckles Se inventaran Pues que Tails Viene del espacio Y viene del espacio Y es un extraterrestre Con forma de horror Como en un chavo Algo así Algo así Algo así Dice Mira, han creado su propio universo O sea, han pasado el juego Por donde quieran Y tal Pero es que se están Sobre escribiendo a sí mismas Están borrando su propia historia Es que Dices El que ha escrito el guion De la última película No ha visto las películas anteriores Eso sabía La ha visto conmigo Como mínimo La segunda película La rebotea Dico Es una película Que está reboteándose A sí misma En las propias series No tiene sentido Es un disparate Eso es lo que digo Yo Independientemente De que disfrute más O disfrute menos De las películas de Resident Evil No es un equipo Que pondría Ni hacer juegos Ni hacer juegos de Resident Evil Por supuesto Ni hacer adaptaciones De otras sagas Porque sé cómo van a ser Entonces Ese es el miedo Que tengo por la película de Sonic Que no llegue ni a eso O sea Yo disfruto de las películas De Resident Evil Aunque sepa que son malas Esta me da miedo Que no la voy ni a disfrutar Como sigue en este plan Yo ya les di el pésame A los juegos de Mr. Hunter Porque van para allá De Bobich y compañía Y a la película Que les van a dar Sí Sí, sí Ahora, ojo Con respecto a la de Monster Hunter Perdón Yo leí que Ok, son militares Pero al menos Al menos por lo que leí Llegan a una parte Donde viajan a otra dimensión Se encuentran ahí En la dimensión de Monster Hunter Sí Y tus películas después Dirán que no habían ido A otra dimensión Y que si es fácil Y que no te explican En ningún momento Por qué Y este otro personaje Que antes era malo Siempre ha sido bueno En realidad Y es absurdo Lo ves Olvidando de la franquicia Y dices No tiene sentido Lo que estoy viendo Ya, oye Oye, oye Pero ojo, Raka Yo sé que aquí Varios se van a enojar conmigo Pero cuántas veces Díganme Ustedes Y también la gente En los comentarios Déjenmelo ¿Cuántas veces Varios personajes De la saga de Sonic No han visto La Deep Egg Por primera vez? Sí, sí Sonic no tiene canon Ni con Cuántas veces Cuántas veces Me han olvidado Y dicho ¿Qué es eso en el cielo? Oh, es una bola enorme O sea ¿No? Claro ¿Qué hay que decir? No, es que Sonic Sonic no tiene canon Entonces pueden verlo Mil veces Pero ya Como que ya existía Dentro de la historia Entonces Bueno, era una cosa buena Pero bueno Mira el ejemplo De clásico Si lo hemos dicho antes El ejemplo de Sonic clásico De Generations A Force Es el ejemplo Más claro De por dónde Está yendo La historia de Sonic En el primer juego Te dicen Es del pasado Y toda la historia Va sobre Sonic Que está aprendiendo Del moderno Porque es suyo mayor Y de repente Ese mismo personaje Su siguiente aparición Canónica es Ah no Soy de otra dimensión No, pero espera De otra dimensión A ver Eso tiene su explicación Cuando te dicen Que es de otra dimensión Se refieren A que es de otra línea temporal Es como A ver Eso es lo que yo pensaba Cuando salió Mania Pero en Force Sonic Son y referencia Al de Generations O sea Están hablando De que es el de Generations Y referencia A aventuras de Generations Porque es el mismo Pero vamos a ver Es que cuando El Sonic clásico Viaja al pasado Crea una segunda línea temporal Que se entiende Como una dimensión paralela A ver Una dimensión paralela No es más que otra línea de tiempo En otra parte En otro sitio Pues Aquí lo que te hacen Es crearte una nueva línea temporal Y ya te lo interpretan Como una dimensión paralela Pero vamos Que esto te lo han hecho Con Star Trek Con Mortal Kombat Te lo han hecho Con un montón de cosas Lo de volver al pasado Crearte una línea temporal Y es el El Sonic y otra dimensión Mira En el trailer de Mortal Kombat 11 Salen dos Scorpions Sí El que los haya visto Ese es el Scorpion Que sale al final Es de otra dimensión Porque es de la línea temporal Original Pues eso es lo que pasa Con el Sonic Pero igualmente Aunque se pueda parchear así O sea Obviamente Se puede explicar de esa forma En un siguiente juego Lo que sea Pero De Generations a Force Está la incongruencia Aunque luego se pueda arreglar Porque no referencian El viaje en el tiempo En ningún momento ¿Sabes? Bueno Porque la línea Ya está formada Ya les da igual Ya no está el time meter Que puedan viajar en el tiempo Ya no tienen por qué referenciar eso Y porque no es un mal Sí También Eso no le buscan Más en la aplicación Que si no le van a dar Ahí quiere llegar O sea Mira que yo soy La persona Que más sigue Los canon De las series Que le gustan Y que Después de Sonic Mis siguientes series favoritas Son Kingdom Hearts Y Assassin's Creed Y las dos son De canon difícil Y soy de leerme Todo Cualquier cosa Que amplíe canon De Ya sea Un juego principal O ya sea Un párrafo En una revista De una figura Yo me lo leo Y me interesa Con Sonic He desistido Porque es imposible Yo insisto Yo insisto Algún día Deberíamos hacer Un especial El canon de Sonic Y nos agarramos A puñetazos Todos Todos nos agarramos A puñetazos ¿Dónde Dónde En la cronología Entra Sonic Schoolhouse Por ejemplo Los juegos cancelados Entra la cronología Igual o no En alguna En esa En esa dimensión En esa dimensión Alternativa Que salió De Sonic Generations Efectivamente El Shadow De Hedgehog Fue para mayores De 18 años ¿No? Todas esas Las preguntas ¿No? Podríamos hacerlas En algún momento Estaba la escena Del submarino En esa línea Temporal De Sonic Adventure Claro Exacto Exacto Efectivamente ¿Podrías elegir Que era lo que iba a pasar En el Sonic Adventure 2 De ese tiempo? Exacto ¿Existe un Sonic Adventure 3 En ese tiempo? ¿Salió bien Sonic 2006? No lo sabemos Porque ¿No lo sabemos 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 En esa línea temporal Se ha hecho Por un único fin Borrar Sonic 4 Sí ¿Por qué Para que vean niños Para que vean niños Ojo Traten de no cometer errores Porque cuando los cometan Miren todo lo que hay que hacer Para borrar sus errores ¿Ah? Pero toda la vuelta Que hay que darse Es Sonic 4 Como lo imaginabais ¿Cómo lo imaginaron? ¿Ah? Claro Saludos En esta nueva línea temporal Sonic 4 Sonic Mania Y la han hecho Para esto O sea Han creado una línea Temporal nueva A partir de lo que pasó En Generations Para borrar Sonic 4 Y meter Mania Ahí como Sonic 4 Sin llamarse Sonic 4 Y a partir de ahí Puedes seguir haciendo Juegos clásicos Cuando quede Claro Pero todavía no han llegado Anventus Pueden hacer todos los que quieran Todo el tiempo que pasa De hecho Eso no tiene por qué Haber un adventus Porque hacer otra línea temporal Sigue otra historia distinta Y no tiene por qué Volverse moderno En ningún momento ¿Sabes? Que yo creo que ese es el fin Yo creo que el fin aquí Es tener la saga moderna Por un lado Y la saga clásica Por otro Sí Claro O sea El fin real Digamos Del mundo real Claramente ese es Tener las dos líneas Corriendo en paralelo Exactamente Pero el tiempo es la historia Digamos Es cronológico ¿Cómo queda? Hombre El paralelismo Como está en la saga Zelda La cronología en ocarina Se divide en tres Y ninguno de los juegos De nada pasa en otro Salvo en breves de The Wild Sí lo sé Por eso No recuerdo el detalle específico De dónde va cada uno De los juegos Pero sé que efectivamente Se divide de esa manera Onda ¿Muere Ganon? ¿No muere Ganon? ¿Muere Link? ¿No muere Link? Claro Claro Sonic Adventure Está en una línea Pero si el Sonic clásico Sigue por otro lado No tiene por qué Haber un Sonic Adventure Ningún punto O sea Eso ya es otra cosa Perfecto Sonic Adventure De verdad Lo que dice Sonic Adventure Está en la línea De Sonic 4 La línea temporal Claro En la saga de Sonic Moderno Claro Entonces Esto se está haciendo En una línea temporal Para evitar La extensión de Sonic 4 Porque Se supone Que Sonic Adventure Lo provoca a Sonic 4 Es horrible Digamos que Aaron Weber y compañía Con Sonic Mania Agarraron el Guantelente El infinito Y partieron en el 2 El universo Digamos que el canon Se volvió más rebuscado De lo que ya estaba Hace mucho Ojo Muy importante Recordemos que Recordemos que La línea temporal De Sonic 4 Sonic CD Pasa después De Sonic 3 And Knuckles Con toda la confusión Que eso conlleva Acuérdense Que Cuando salió Originalmente La información Sonic 4 Se decía ahí Que Sonic CD Pasaba después De Sonic 3 And Knuckles Y no entre Sonic 1 y Sonic 2 Fue una cagada De la descripción De Sonic 4 Exacto Pero así quedó O sea La historia Fue hecha a pensar En esa manera Por eso es que En el episodio 2 De Sonic 4 Pasa todo lo que pasa Con Metal Sonic Porque es como Ay Originalmente No estás Sonic CD En la cronología oficial Porque He leído mi manual Que me pasaron Y no está Ah Pongámoslo después De Sonic 3 And Knuckles Y con todos los problemas De canon Que eso conlleva ¿No? Porque de partida Enojar a los fans Era lo mínimo El mínimo problema Que había Era enojar a los fans Y claro Pues efectivamente Después se dieron cuenta Se encontraron con esto Y ya Como lo arreglamos ¿No? Fue una cagada máxima Sí Fue complicado Muy complicado Sonic 4 Pero bueno Ya se borró Ya Olvidémonos de Sonic 4 Ya no es necesario Recordarlo Estamos hablando Oye no Yo digo Oye olvidémonos de Sonic 4 ¿De qué estamos hablando? De la película de Sonic Oh my god Yo quiero el episodio 3 Yo no Yo no Yo no 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 Está bien así No 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 Está bien así Como quedó Igual algún día Sería bonito Que lancen No sé Un Sonic 4 Classic Edition Con todo arreglado Con una música Con una música Hecha por Tilos Que no suene Como gatos muertos Pero ya lo he hecho Es un animatía Sí Pero no 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 Pero me refiero A que tenga Splash Hill ¿No? Y que tenga Todos los niveles Que corresponden A eso me refiero No creo que quieran Entrar en ese pantano Otra vez Jamás Es como No No sé Jamás Es como Es como pedir Uy ojalá algún día Arreglen el código De Sonic 2006 Yo quiero Yo quiero el episodio 3 No irónicamente A mí Sonic 4 Es un juego Que lo disfruto Y me gusta Y de hecho El final del episodio 2 Con el jefe Se informa de corazón Y tal A mí siempre me dejó Súper hypeado Por el cambio de tono Que pega Y de decir ¿Y ese corazón Dónde va? Y por eso quería El episodio 3 Pero claro Eso no va a llegar nunca Y no voy a pedir Que pase Porque sé que es malo Para la saga Pero yo quererlo Lo quiero Entonces pues Ahí estoy ¿Tú también tienes Tu propia línea temporal Dividida En tu mente Entre lo que quieres Y lo que debes hacerse Exacto Yo quiero En la línea temporal En la que puedo ver Dónde va el corazón Del episodio 2 Con eso me basta Muy bien Excelente Vamos a llamar a Sega Para que Sega Te invente un episodio 3 Solamente Para que sepas Dónde va el corazón Muy bien Oye bueno Hemos hablado Largo y tendido De la película Básicamente Ya ha pasado tiempo Entonces Ahí ustedes ya vieron El material Pre-promocional ¿Cierto? Donde sale Este Chris Pratt Fotoshopeado El Sonic Se supone Que va a ser Muy similar Pero solamente Las pupilas De los ojos Van a ser Más pequeñas Entonces Este Eso Se va a ver Directamente En la película La película Sale en noviembre De este año Y ahí vamos a estar Todos sufriendo Me imagino Cuando salga Porque quien sabe Como va a salir Quien sabe Que mamarracho Va a salir de eso Ahora lo que si debo Debo decir Es que yo defiendo A Jim Carrey Como robot Creo que tiene Mucho potencial Para ser un buen Villano Si es que efectivamente Lo caracteriza Correctamente Porque capaz que sea Su propio robot Y que saben que cosas Pero siempre Pero siempre La única esperanza Que nos queda De la película Es que Lo voy a ir a cine A ver a Jim Carrey Haciendo De Esma De hecho De hecho De ahí Sale el chiste De que Para la gente Que se ve inglés Sale el chiste De que Jim Is going to Carry This movie Porque va a ser Lo único bueno Que vamos a poner No, no No, horrible Pero bueno Eso ha sido Específicamente Con la película Teníamos que comentar Lo que a la hora De erizo Ya obviamente Comentaremos más información Cuando salga Pero Yo creo que Vamos a dejar hasta acá El tema de la película Porque ya hemos comentado Lo que he entendido Que hace una hora Hablando de la película Y ya hemos dicho Muchas cosas Pero han pasado Más cosas En este tiempo Y que son cosas Que no hemos comentado Y que creo que Deberíamos Darle un tiempo No sé Ashley Tú tenías ahí El detalle De De que es lo que vamos a hablar Porque mi memoria Es horrible En este momento Ya tengo Alzheimer Ya Mucho tiempo Sin hacer esto Estamos viejos ya Exacto Exactamente Hombre Que han pasado Tantas cosas Hemos tenido Por fin Hemos tenido La oportunidad De jugar Sega Sony Bros Que Le ha lanzado Finalmente Y no Lo tenemos Muchos problemas Porque no ha sido fácil Exacto Ella llegaba A menos el fandom Exacto Mira Para la gente Que no ha visto Tu video En tu canal Que viene El canal De Ashley Ash De Dragon En Youtube Donde juega Sega Sonic Bros Y comenta justamente Toda la historia Detrás de esto Sega Sonic Bros Este juego de puzzle Que nunca fue lanzado Oficialmente Y quiero que Le cuentes a la gente Que fue lo que pasó Que es Sega Sonic Bros Digamos De donde salió Y Cuál fue toda la odisea Que hubo que vivir Para poder jugar el juego Finalmente Porque había gente Que no quería Que lo jugáramos Querían dejárselo para ellos Y siguen estando Y están muy enfadados De hecho Entonces Básicamente Este es un prototipo Un juego de recreativas Que se Sega estaba planteando Hacer De hecho Después se ha descubierto Que realmente No era recreativa Es un juego Que se estaba haciendo Para Mega Drive Pero en algún Final del desarrollo Se portegó a tal Por algún motivo Probablemente O por algún tipo De negatividad Por parte O por necesidad De tener contenido Rápido Y era más fácil De desarrollar Para arcadas Y para Mega Drive Entonces Este juego Se hizo Se estaba preparado Para lanzar Y como Se solía hacer En recreativas En aquel momento Y se hizo Se llevó Se hicieron Tests de localización Es decir Cogieron unas cuantas máquinas Las pusieron En locales Arcades Concretos Para probar Cómo generar La respuesta Del público Al juego Algo como Lo que se hace Hoy en día Con los juegos de Mople Que se sacan En algunos países En Canadá Y pequinas Etcétera Etcétera Para aportar Sus planos A que los Enseñadores Que se han conseguido En un celular Y eso nos pararon Hemos tratado Un único Pongos de móviles De fregamos En ese plan Que se hacía Que probaba En algunos lugares Y no No se Encontramos En el resto Y finalmente No se En ese juego No se sabía Nada Nada Hasta hace unos años Que Un jugador Es que no está Privado Shrita A partir De la nada Diciendo que tenía Una placa De ese juego Y lo mostró Al mundo No se Sabía Nada No había Comentario En revista No había Información No se Sabía De su Existencia Y de repente El problema Es que No podía Encontrar Un vídeo Pero tenía Terminantemente Prendido De integrar Y publicar La vida Para que No habíamos Que digas ¿Por qué? Esa persona En que Él A su A de Una Que Los Círculos De Coleccionistas De 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 Estar Están Muy 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 Marquitos El Lanzar Públicamente Un prototipo Porque pierden Valor militar No es lo mismo Tener un juego Si lo tienes Tú Y que Puedes Justificar Pedir Miles Por él A Algo Que Cualquiera Puede ¿Vale? Entonces Claro Este Chico Tenía Esta Placa Él Quería Lanzarla Quería Lanzar Públicamente Pero Otras Personas De Estos Círculos Estuvieron Presionando De Manera Bastante Insistente Para Que No Lo Dicen Con Amenazas Presionando Con Amenazas Con Amenazas Llegaron Incluso A Amenazas Físicamente Para Que No Publicase Esto En Internet Y No Lo Hizo Hace Dos Años En Que Publicase De De Llevo La Placa A Un Llevo De Recreativas De Estados Unidos A Showtime Y Ahí Podemos Ver Un Poco Del Funcionamiento Del Juego Pero Solo Vídeo La Cosa Es Que Un Tiempo Después Otro Crescionista Puso Pinto A De Acceso A Esta Mísima Placa De hecho Luego Se Ha Descubierto Que Realmente Es Un Doop De La De Showtime Pero Alterada Digamos Que La Versión Que Se Llevó A Este Evento Utilizaban Multi Roms Son Varias Roms Grabadas En Una Sola Placa Para Poder Cambiar De La De Para Para Mostrarlo Al Público En Este Evento De Recreativas Que Comentaba Este Es 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 De Comic Con Pero De Juego De De Juego De De Y Lo Que Este Último Usuario Ha Consiguió Una De Estas Placas Replicadas Del Original De Showtime Ha Calzado Esa Placa Dado Un Pell Y Lo Ha Publicado ¿Qué Paso? Que Lo Publicó Hace Un Tiempo Y Unos Hackers Entraron En Su Servidor En Su Página Web Donde Había Publicado La ROM Y Lo Borraron Mame Reconocó Este Leak Lo Reconoció Como Algo Verídico Algo Legal Y Puso Compatibilidad En Mame Para Que Todo Mundo Pudiese Jugar Con Ellos Pues Al Final Lo Tuvieron Que Quitar No Se Sabe Muy Bien Si Fueron Los Mames O Fueron Las Presiones De Este Grupo Probablemente Esto Último Pero También Se Eliminó De La Compatibilidad Con Mame Y Un Tiempo Después Un Mes O Así Después De Que Pasase Esto Cogió Esta Última Persona Y Dijo No No Vais A Poder Conmigo Esto Así No Puede Ser Blah Y Lo Publicó Abiertamente Y Ahora Si Ahora Si Está Disponible Para Todos Es Más Si Bien La ROM Original De Arcade Es Un Poquito Difícil De Conseguir Porque Digamos No Está Puesta La Juez De ROM Se Consigue Por Círculos Internos En Algunos Vídeos De Youtube Y Tal Si Que Se Puede Jugar Fácilmente Gracias A Un Port Mega Drive Que Ha Hecho Un Fan Que Ha Convertido El Juego A Mega Y Lo ha terminado En Mega Drive Mejor Dicho Y Realmente No Está Terminado Del Todo Porque Tiene Algunos Problemitas Algunos Bugs Pero Es Plenamente Jugar Y Mucho Más Cómodo Jugarlo En Emulador De Mega Dice Que Por Supuesto Absolutamente Y Es Más Me Imagino Que Deben Haber Hasta Ever Sí Claro Nosotros Lo hemos probado En Hardware Con Ever Drive Y Va Perfectamente El Dicho Que Están Trabajando En Corregirlo Más Perfecto Oye Yo te digo Una cosa A estas Alturas De la Vida Un Sonic Nuevo De Mega Drive Jugándolo De Mega Drive Tiene Su Cosilla Toda Una Experiencia Se Imagino Ahora La Pregunta Más Importante Que Yo Creo Que Todo El Mundo Se Está Haciendo Y Si Es Que Ustedes Ya La Resolvieron Me Encantaría Que Me La Dijeron Como Carajo Se Juega Tiene Su Dificultad Una Vez Que Lo Encuentras En Un Video No De Verdad Yo No Lo Entiendo Y Yo He Pasado Varios Niveles Porque Tu Vas Pasando Niveles Rápidamente 1 2 3 4 Hasta Que Finalmente Pierdes Es Como Podríamos Llamarlo Como Un Endless Puzzle Creo Que Acaba Al Nivel 100 No Llegado Desde luego Pero Juraría Que Se Cortaba Al Nivel 100 Pero Quien Llega Al Nivel 100 Es Un Dios Es Dios Absolutamente Pero Yo No entiendo Cómo Hacerlo Porque Yo Había Leído Que No Es Que Tienes Que Hacer Círculos Vale Hago Círculos Y No Funciona Tienes Que Hacer Curvas Tienes Que Conectar Las Pelotas De Colores Con Con Las Paredes Y Suelo O sea Por ejemplo Lo que es La ventanita Del Tetris Digamos Tiene Dos paredes Izquierda y Derecha Y Un Suelo Pues Si Pones Una bola Azul Pegada A la Pared Izquierda Por Decir Y Luego Vas Haciendo Una Cadena De Bolas Azules Y Tocas La Pared O sea Tocas El Suelo En Algún Momento Todo Lo Que Hay Rodeado Entre La Primera Bola Azul Y La Última Se Lo Comen Entonces Lo Que Tienes Que Intentar Hacer Es Conectar Paredes Con El Agujero Más Grande Posible Para Llevarte Todas Las Bolas Posibles Cuanto Más Grande El Agujero Más No 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 sé Qué Opina Ashley A mí La Verdad Que Me Gusta Mucho Le Pille El Truco Rápido Y Es Muy Iniciante El Problema Es Eso Es Que Es Cierto La Verdad Es Que Comprendo Porque Segan No Lo Sacó Y Es Que La Primera La Primera Impresión Es Dura Y Claro Un Juego De Recreativas En El Que Cada Partida Es Dinero Que Metes Y Juegas La Primera Vez Y No Sabes Lo Que Estás Haciendo No Intentas Jugar Una Segunda Vez No Funciona Este Juego Estaba Hecho Y Está Pensado Para Hacer Juego De Consolas De Juego De Megadrive Y El Error Ha Sido Intentar Haberlo Sacado En Recreative Creo Yo De hecho Me Más Interesante Las Implicaciones Que Tiene Que El Juego En Si Pero Juego Bueno No Está Más Pero No Estaba Un Poco Pero Lo Que Hay Detrás Aparte De Este Problemas Que Ha Habido Para Poder Lanzarlo Y Tal Lo Que Detrás Es Muy Interesante El Desarrollo Original Exactamente El De La Build Que Tenemos De 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 Oye Ojo Recordar Para La Gente Que No Lo Sepa Que Sonic Eraser También Es Un Juego De Puzzle Que Fue Lanzado En La Época De Sonic 1 Y Se Nota Porque Tienes Sonic Contra Sonic De 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 Es Gracioso Porque Y Le han hecho Fanart Con Un Sonic Contra Otra Sonic Esa es Como La Portada Pero Claro Efectivamente Si Y Claro Sega Sonic Bros Llega a Ser Algo Absolutamente Diferente Si De 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 Sonic Los Hermanos Es Nuevo Pero Está La Banda De Sonic Que Encontró En Código La Banda De Sonic Si Eso Es Muy Interesante De 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 Corrígeme Si Me Equivoco No He Mirado Mucho Pero Recuerdo Haber Leído Cuando Se Encontraron Los Sprites Que La Impresión Que Daba Era Que Tenías Que Rescatarlos De Alguna Máquina Muy Parecido A Como Rescatas A Los Soldados En Fortes En Las Claro Y Si Es Bien Interesante Pero Bueno El Tema De La Banda Finalmente No Se No Se Puso Porque La Misma Banda No Es Canso Ninguno Pero Bueno Efectivamente Ya Al Menos Debo Decir Que Yo He Aprendido En Este Podcast He Aprendido Justamente A Cómo Jugar Así Que Voy A Intentar Jugarlo Nuevamente Porque La Verdad Es Que Por Más Que Por Más Que Trataba De Hacer Algo Sentía Que Estaba Haciendo El Loco Pero Es Una Historia Muy Interesante Y Es Bueno Fuera Del Mismo Juego En Si Es Algo Que Hemos Comentado Mucho En Episodios Anteriores Y Es Esto De Las Colecciones De Betas Por Fans Obsesos Una Cosa Antes Perdona Que Te Corte Antes De Cambiar De Tema Es Que Acabo Es La Blue Sphere La Música De Sonic 3 Si Exacto Exacto Es que Bueno Yo no iba a Cambiar de Tema Si Era Por Si Pero Si Efectivamente Es Algo Muy Interesante Lo Que Tú Dices Porque La Música De Blue Sphere Es Una Canción Mabulosa Maravillosa Del Bonus De Sonic 3 Está En Sega Sonic Bros Y Sega Sonic Bros Es 91 Claro Exactamente Y Blue Sphere Que No Ha Tocado La Saga En Teoría Hasta Sonic 3 Pero Jun Senue La Que Dijo Que Había Hecho La Del Bonus Pero Yo Creo Que Se Refiere A La De La Máquina De Las Bolas De Chicle Tan 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 Si 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 Puede Ser Pero Es Algo Muy Curioso Porque Para La Es Que En Realidad Independientemente De Quien La Haya Compuesto Nadie Se Esperaba Que Una Canción De Un Juego Del 94 Estuviera En Juego 91 Si Es Es Como Si Es Que De hecho A Raíz De Esto Ha salido A la Luz Algo Que Se Había Comentado En Entrevistas Anteriormente Por Sonic Team Pero Nadie Le Había Prestado Atención Y Es Que Sega Tiene Un Banco De Música De Reserva El Sega Tiene Muchos Músicos En Plantilla Que Obviamente No Están De Brazos Cruzados Mientras Que No Hay Desarrollo De Ningún Juego Siempre Componiendo Música Y Esa Música Se Guarda Y Se Tiene Ahí Guardada Para El Tiene Tiene Blu Esfer Exacto La Mayoría De La Música De Sega Sony Pro Ha Sido Reutilizada De Un Modo U Otro Ya Sea Aquí Con El Blu Esfer Que Es La Única Que Ha Terminado En Un Juego De Sony O En Otros Juegos De Megadrive De La Época Hay Juegos De Baseball En El Juego Además También Del 94 Juego Japonés De Baseball Que También Reutiliza Algunos Temas De Sega Sony Pro El Tema Principal De Sega Sony Pro Se Reutilizó En Teddy Boy Blues Bueno Concretamente La Versión Del Disco Este De Sega Live Que Son Canciones Vocales Inspiradas En Juegos De Sega Normalmente Todas Las Canciones Que Salen Son Canciones De Los Juegos Pero Que Les Han Puesto Letra Tema Duster Banner Tema De Golden Access Excepto Del Teddy Boy Blues Que Es Un Juego Que De Por Si Es Interesante Porque Es Un Juego De Recreativa Que Se Hizo Para Promocionar El Single De Una Cantante De G-pop El Juego Funcionó Bien Y De De Tiene Más Popularidad Que El Single De Teddy Boy Suele Pasar Suele Pasar Yume Koyo Doki Doki Panic Mira lo que se terminó convirtiendo Suele pasar Claro Si si Pero es muy interesante Esa historia con respecto a esa canción Y quien sabe a lo mejor cuántas canciones más nos encontraremos en el futuro Bueno Para que mencionar la misma reutilización de sus propias canciones que ha hecho el mismo John Senoy Esta canción de Sonic 3D que nunca salió y que la terminó poniendo Sonic 4 O a lo mejor también el mismo tema de Green Grove que terminó saliendo Sonic Adventure En fin En la altura hay varios Swinkel Park tenía una y cuál era la otra Windy Valley puede ser Si El de El de Green Grove de Sonic 3D Exactamente Exactamente La vete de un kill pack tenía ¿Cuál tenía? Panic Puppet Si Creo que si Claro Podría que si Si Exactamente Entonces bueno Suele pasar regularmente pero es muy interesante efectivamente cuando nos damos cuenta Ahora con respecto a lo que yo estaba comentando Bueno lo comentábamos muchas veces acá Y Ashley Ha dicho sus rants con respecto al tema Pero no deja de ser muy desagradable esto de que tengamos estos fans tan obsesivos Que son fans que son personas que no han logrado nada en la vida No No Su única como que su único logro en la vida es encontrar este estas betas Poder pagarlas y pareciera que Ay no como yo gasté mucho en esto solamente yo tengo del chat en el acceso Y si es que son digamos buenos amigos entre muchas comillas Pueden dejarle a otros acceder y verlo Así como verlo Mira aquí está en esta repisa Sácalo una foto si quieres Y se pierden ahí Y se pierden ahí se terminan perdiendo Y es algo que siempre mencionamos pero que yo no dejo de mencionar ¿Quién sabe si justamente uno de estos fans obsesivos Es quien tiene aquella sagrada beta del Sonic 1 Y no lo sabemos porque no lo quiere compartir Aquí hemos hablado muchas veces de esa beta de Sonic 1 perdida Y yo mismo te lo he dicho en estos casos Es decir Antes de Sega Sonic Bros Mucho antes Es decir Las cosas que habrá por ahí Que no conocemos todavía Y nos quedaremos flipando Y diremos ¿Cómo ha podido estar tanto tiempo esto escondido? Porque lo tienen este tipo de personas Ahí tienes a Sega Sonic Bros Sí Y como este hay más Claro Como este habrá más cosas Y ojo Este se ha conservado Este se ha salvado Y todos los que se habrán perdido La beta de Sonic Generations de PSP Por ejemplo Por ejemplo Adiós Por ejemplo Claro Y aquí tú tienes las cosas La de mil cosas que ha hecho la misma Sega ¿No? Que la misma Sega ha hecho mil cosas que no han salido Pero también Imagínate Todos los pitch Todas las presentaciones De empresas externas Que la han llevado a Sega Para proponerle proyectos Que finalmente no resultaron Como el Sonic Extreme Como el Sonic Extreme Como el Sonic Extreme Como el Sonic Extreme De Xbox O como esta experiencia VR Que una vez salió también Que le habían propuesto a Sega Imagínate Sí Pero independientemente Existió Imagínate tú La cantidad de cosas Que no las sabemos Porque se terminaron perdiendo O porque la tiene Este tipo de gente Tan obsesiva De verdad O sea Me parece a mí Horroroso Imagínate tú Si es que efectivamente Hubiera habido Bueno Ya sabemos Que hay cosas Con respecto a ese tipo De Sonic Extreme Por ejemplo Pero imagínate tú Que efectivamente Hubiera Algún concepto Jugable De un Sonic De Saturn En 3D Y no lo sepamos Porque justamente Una de estas personas Lo supo Supo que existía Lo compró Y no tiene una repisa Y no le ha dicho a nadie Que lo tiene Supuestamente lo hay De hecho en teoría Hay dos juegos 3D Hechos por Sonic Team Claro Ni hay nada Pero es cierto Alguna No muy jugable Tiene que haber Es más El mismo Engine de Nights Se sabe que se usó Para algunas cosas Aparte del mismo Nights Aparte del mismo Que son los Nights Y se sabe que era 100% Bueno Jugable O usable Mejor dicho Porque recordemos Que el mismo Sega Technical Institute Lo pidió Para poder terminar Con esa Programación Con ese calendario Del infierno Que tenían En Sonic Extreme Y finalmente Yujinaga No lo quiso pasar Algo que se terminaría Arrepintiendo Muchos años después ¿No? Pero estaba Y se sabe que se usó Porque estaba disponible ahí Y quién sabe La cantidad de cosas Que pudieron haberse hecho Con ese código Y quién sabe La cantidad de cosas Jugables que hay Con respecto a eso Y no solamente en Saturn Sino que en el mismo En el mismo Sega Genesis Que no se saben Porque esta gente Los tiene Y no los quiere compartir Ahí está Ahí está Sonic R De Travel State Que tiene a Metal Knuckles Y a Tailed Dog Que se supone Que son personajes Que les dio Sonic Team En alguna venta Esos personajes Existían Exacto Exacto En alguna parte De haber existido antes No sean de Sonic R Aquí tenemos al propio Alpha Que él ha visto Con sus propios ojitos ¿Verdad? Los Death Kids ¿Dónde se venden Los Death Kids? En China A todos los que quieran Esas montañas de Death Kids No tengo fotos aquí Pero la he enseñado A muchos de los que están aquí Las fotos En su día En China Hay tiendas de juegos Lo que aquí sería Una tienda de barrio De normal y corriente Pues allí En el escaparate En vez de tener juegos Tienes consolas Pero tienes consolas Que no son Una Play 4 con su caja Tienes consolas De las que han encontrado Y las han vendido Porque allí Los sacan de producción O las sacan de las fábricas O de las empresas Que las tiran De cualquier origen Dudo Eso incluye Death Kids Muchos Death Kids Y yo he visto Escaparates enteros De 10 metros De los cuales 6 metros Eran Death Kids De todas las consolas Que te puedas imaginar Y a la venta Cuidado Que no estoy diciendo Que estén en exposición Que estaban a la venta Y te las vendías Y te las llevabas a tu casa A mí no Porque era occidental Y allí nos odian Pero es lo que hay A ver Vamos a explicar Lo que es un Death Kid Un Death Kid Es un consola especial De desarrollo Que utilizan Para hacer los juegos Estas ventas Estas cosas Y tal Se hacen ahí Vale Un kit de desarrollo Que tiene el hardware De la máquina original Y que es accesible Para que los programadores Lo hagan Normalmente suelen ser Pues más grandes O cualquier cosa O sea O que ventajas Que no te ofrece La consola original ¿Qué significa esto? Un solo Death Kid Por ejemplo Los más grandes Que son como un ordenador Que pueden llevar Un disco duro dentro A lo mejor Este Death Kid Ha estado en un estudio De desarrollo Diez años Y en esos diez años En ese disco duro Han ido metiendo proyectos Betas Pits Cosas que han ido desarrollando En un solo Death Kid Podría ver la de Dios Exacto Y aquí Alfa Dice Que ha visto Montones de ellos Y sabe que se venden Montones de estos Death Kids Pero ¿A quién se le venden? A los occidentales No Estos Death Kids Probablemente van a parar A intermediarios Que los compran Y luego se los venden A estos grupos De colección Exactamente Tal cual Tal cual Que son los que los Sacan las metas Los demás Y todas las cosas Que hay ahí Y se les quedan Para ello Exacto Tal cual Si Y la cantidad De cosas que se han perdido De hecho antes comentábamos El Sonic D.H.O. Extreme De Xbox Que se encontró justamente En uno de estos Death Kids Estaba ahí En el disco Me hizo Entre Entre ilusión y rabia Cuando salió esto O ilusión obviamente Porque Una beta de un Sonic Cancelado Ya me hace ilusión Pero me dio rabia Ver la foto De De los Death Kids De Xbox En ese momento Cuando la gente Está hablando de ellos Y tal Por ese tema Porque digo Yo he tenido Cuatro de esos Delante mía Que los he tocado Los he acariciado Que de cosas Podría haber ahí Y estoy hablando De Xbox He tenido Tres, cuatro Delante mía De Xbox Pero es que he visto De Play 2 He visto de Gamecube He visto de Que más había De Dreamcast Había un par de ellos Te imaginas Te imaginas En uno de esos Death Kids Se encuentra La demo De Air Knights De Dreamcast Y uno de estos tipos Y uno de estos tipos Lo tiene En un estante Y no lo quiere compartir Pues sí Me lo puedo imaginar Y casi te podría decir Que sí Que no eres una imaginación Que es un hecho No sé Obviamente Da mucha rabia Cuando te pones A pensar en eso ¿No? Porque Imagínate ¿No? O sea Un santo grial Lo tienen ellos Y se lo dejan para ellos Y ya Es terrible Lo que pasa con eso Así que bueno Ojalá Podamos seguir Encontrando cosas Sí Tú ibas a decir algo Sí Porque Imagínate Pensando también En el Air Knights O sea El Knights Que se perdió de brinca O al menos El intento Que Lugyu Kinaka Quise hacer En su momento Exacto Exactamente Ese es el Air Knights Entonces imagínate Que se iba a controlar Con un control Tipo Wii En su momento Algo así No me acuerdo Que habían diseñado También Sí que luego Eso acabó En las maracas De Zamba de Amigos De Zamba de Amigos Sí Bueno La tecnología Porque La tecnología Porque el diseño Del control Era muy diferente Sí no Obviamente Claro De hecho Se parecía mucho Al Nanchan De la Wii Era una cosa Muy curiosa Pero sí Efectivamente Puede estar Este tipo de cosas Puede estar Quien sabe A lo mejor En un Dekki de 32X Hay un Sonic Mars Imagínate La cantidad de cosas Que podemos Nosotros elucubrar De que haya Y que sabemos Aunque obviamente No lo hemos visto nunca Pero sabemos Que muchas de esas cosas Efectivamente Están ahí Pero no las podemos ver Porque esta gente Las compra A precios Maníacos Y se las dejan Para ellos Y no las comparten Sí Es que eso no tiene Si coger Las betas De cualquier juego Que tengamos De un juego De Mega Drive O lo que sea Y tal Esas betas Suelen tener La fecha En la que Hicieron Vale Te dices Mira pues Tengo yo aquí Está liberada La beta Del Jurassic Park De Mega Drive Y es de Junio del 93 Y luego tenemos Otra más Que es de agosto Del 93 Y esas son Todas las betas Que hay de Jurassic Park De Mega Drive Por poner un ejemplo Claro Todos los meses Todos los días Esa gente Iba allí Hacía cosas nuevas En el juego Entonces no tiene que haber Dos betas Una de junio Y otra de agosto Pero que tiene que haber Montones De cada mes Que tuvieran Eso imaginarlo En todos los juegos Y claro En cada beta Puede ser Que en la de junio Hubiera algo Y en la de agosto Ya lo hubieran borrado Hubiera un nivel Un nivel que se perdió Porque lo quitaron Por cualquier cosa Y cada beta Tiene su propio contenido O sea Imagina Todo lo que hay por ahí Y todo lo que se ha perdido Y mira tú Mira tú Lo importante Que es conservar las betas Uno de los mejores ejemplos Para eso De la influencia Que puede tener una beta En un juego final Es el port para IOS Del Sonic 2 Que tiene Hidden Palace Hidden Palace Estaba en un juego Y resulta que Por presión De los mismos fans Que estaban haciendo El juego Porque recordemos Que Whitehead Y su equipo Son fans también Dijeron Oye Podemos meter Hidden Palace Y el Sonic Team Les dijo Vale Háganlo Pero eso Se sabe Porque Se encontró En una beta Ahí está Nintendo Con el Star Fox 2 ¿Cuánto tiempo De la pasada? Claro que sí ¿Está bien? Claro que sí Y claro Porque efectivamente Te aseguro Que jamás Lo hubieran puesto ahí Si no fuera Porque existía Una beta Del Star Fox 2 Y que andaba dando vueltas Y que Nintendo dijo Oye mira Esta beta ha sido Muy exitosa Nosotros tenemos Una versión terminada Del juego Pongámosla Vale Y listo Y resulta que Ese es un bonus Por comprar La Super NES Mini Imagínate lo importante Que son Aunque de hecho Con Nintendo Hay un caso Bastante peleagudo Porque Creo que Desde ahí Se puso A investigar Los sitios Que alojaban Estas ROM Ahí Nintendo Nintendo es como Muy bipolar En ese sentido Sí Pero ojo Porque si tú Buscas anteriormente Archivos de prensa Ya hace varios años Ya había perseguido Algunos sitios De este tipo No lo hace regularmente Pero ya tenía Cierto historial De algunas veces Que básicamente Cuando lo hace No es porque Necesariamente Quiera dar de baja Todos los Si va a ir uno por uno Buscándolo Sino que efectivamente Encuentra alguno Verifica alguno Denuncia ese Y usa más que nada Esa denuncia Como mensaje Para el resto Claro Y Esa cosa En concreto Esta específicamente De ahora Ha sido por El online de la Switch Sí Sí, claro También Por supuesto Sí Porque con el online De la Switch Van a empezar A regalar juegos de NES Y de otros sistemas Después Y claro Si te puedes pagar Esos juegos gratis De internet No pagas el online Para tenerlos Es como Los juegos del PSN Y del El Xbox Live Lo que pasa es que Nintendo por algunas razones En vez de regalarte juegos de Switch Pues regalas Un ROMS de NES Y si te los puedes De aquí Nadie va a pagar el online Y por eso No les ha empezado Esta chica de blanca Claro Pero si te fijas No lo ha hecho con todos Nos ha ido A todos los sitios ¿No? Es posible Claro Pero por eso Es para enviar un mensaje También Pero claro Efectivamente También lo que dices Tú tiene mucho sentido Ashley Y tú ya sabes decir algo Lo parece Sí Iba a comentar También un poco De este tema O sea que no hemos hablado aquí Yo creo que ni siquiera Lo hemos publicado En redes sociales Fue el reciente descubrimiento Del Sega Music Collection Sonic De hecho Y de eso ¿Qué es? Eso es Una ROM Que se distribuía Por Megamet En Japón Exclusivamente En Japón Y que no se conocía De ella nada Hasta hace Un mes Por eso Un mes y medio Que Un usuario De YouTube Ha subido Un video Grabado Un VHS De que en su día Lo descargó Con el Megamet Y lo ha subido Y me diréis ¿Qué es eso? Bueno pues Los Sega Music Collection Era Lo que el nombre indica ROM Con música Pero Lo interesante De eso No es Bueno dirán Bueno Una ROM Con la música De Sony Sony 1 Sí Pero lo interesante Es que eso Se publicó Antes De que se lanzase Sony 1 Y de hecho De hecho Tenía La música La música Tenía cambios ¿No? Tenía como Más instrumentos O algo así era Efectivamente Esa ROM Al menos el video Solo muestra Tres temas Que es lo que traía Green Hill Spring Yard Y Sin mal no recuerdo La de los bonos Spring Yard Y los bonos Son prácticamente iguales Pero Green Hill Cambia bastante Cambia Sobre todo Estrumentación La melodía Es la misma Pero Cambia La instrumentación No es exactamente igual Y esto No lo he comentado Apenas en ningún sitio Una de la prestación Sí bueno Bueno Igual En ese sentido Efectivamente Es muy interesante Porque efectivamente Bueno Para la gente Que no lo sepa Cuando Masato Nakamura Componía la música Él La ponía en un cassette En un tape Ese tape Llegaba a Sega Sega La programaba En el chip FM De la Genesis Ese sonido Que salía De ese chip Lo grababan En otro cassette Y ese cassette Se lo mandaban a Nakamura Nakamura Daba su feedback Grababa otra versión La ponía en ese tape Y ese tape Lo mandaban de vuelta Y así fue toda la Comunicación Tanto con el Sonic 1 Como en Sonic 2 Entonces claro Efectivamente La instrumentalización Para Genesis De las canciones Fueron cambiando Constantemente ¿No? La primera versión Instrumental Para Genesis De las canciones No fue igual Que la que salió A la venta Pasó por muchos cambios Y de hecho Hay algunas vetas Si no me equivoco Hay una beta de Sonic 2 Corregime si me equivoco Que justamente Hay diferencias En la instrumentalización De algunas canciones Creo que la de Eggman Creo que es Instrumentalmente Ligeramente diferente Creo que Creo que los tambores Son más fuertes O algo así Pero se nos da mucho Al escucharla Entonces sí Efectivamente Hubo muchos cambios Y es muy interesante Lo que tú comentas Porque efectivamente Fue como material promocional ¿No? Y la instrumentalización Claramente era distinta Ahora En ese sentido No sé si ustedes Están de acuerdo conmigo Yo creo que El mayor Holy Grail Que ha salido En ese sentido Con el tema de la música De Sonic 1 y Sonic 2 Ha sido el disco De Sonic Digation 1 y 2 De Masato Nakamura Cuando vienen Las canciones En Genesis Y vienen las demos Originales Que cuando eso salió Yo no encontré Maravilloso Una obra de arte De verdad que Ese es un material Pero Pero de verdad que Es como un Holy Grail Y fue lanzado Oficialmente por SEGA Eso yo lo encontré Es increíble Eso iba a decir A mí lo que más me extraña De eso es que Ha sido un lanzamiento oficial No me extraña para mal Me extraña De que no es algo Que suela pasar Pero ojalá Pásase mal Porque es algo Que como tú dices Es muy interesante Escuchar las versiones Originales Con instrumentación real Eso Sí Y no Y hay versiones Originales Maravillosas La de Wayne Fortress Es maravillosa Cuando sale también La El El Título de Sonic 2 Y se escucha El motor de El motor de un avión Haciendo referencia Al tornado O cuando Se escucha la canción De Super Sonic Y se escuchan estas Como alertas Así como Como si algo estuviera mal Como que Debería ser así Es maravilloso Es maravilloso Y es una pena Que Esas cosas No hayan quedado En la versión final De Sega Genesis Pero es genial Y ojalá En el futuro Podamos encontrar Más de estas versiones Más de estas versiones Preliminales De canciones Que serían muy interesantes De escuchar Sí, sí Ojalá Parecieran las de Sonic 3 Ahí sí que nos íbamos A enterar Bueno Ahí justamente Es donde Es donde Venimos de nuevo ¿Quién sabe Que del kit De Mega Drive En China Apilado Ahí en un rincón Este justamente Una versión Preliminar De Sonic 3 Con las canciones Originales De Michael Jackson ¿Quién sabe? ¿Dónde estén? No Increíble Pero ¿Sabes qué? Lo bueno De que existan Independientemente De que estén En manos De gente Que no lo sepa Lo único Que me llena De positivismo Sobre ese tema Es que todavía existen Muchas Muchas Sé que a lo mejor Se debieron haber perdido Y es una gran pena Pero hay muchas Que todavía existen Independientemente De donde estén Y mientras existan Está la posibilidad De que algún día Se den a conocer Como por ejemplo Sega Sonic Pro Que estuvo en manos De gente Que no quería Que se compartieran Pero finalmente Independientemente De la razón Se terminaron compartiendo Y finalmente Las terminamos viendo Entonces Lo bueno Es que Esas cosas llegan Que se comparten Esas cosas además Llegan sin avisar O sea Pueden pasar tres años Sin encontrarse nada Y un buen domingo Por la mañana Te levantas con una tostada En la mano Y te encuentras Con que se ha Adumpeado un juego Que no conocías de nada Y de repente Tienes un juego Entero nuevo En Saturn Por decir Claro Esas cosas son así Las betas De Sonic Extreme Las betas De Sonic Extreme Lo más evidente De todo No Imagínate Es más Yo creo que algún día Va a aparecer Alguna beta jugable De los videos Primera Que se ha ido En el Extreme De los enfrentamientos De los bosses Con fans Con Metal Sonic Yo estoy seguro Que algún día Van a aparecer Porque están Por ejemplo La auto demo De Sonic Adventure Con el Windy La misma auto demo De Sonic Adventure También hubo una auto demo De Sonic Que era uno o dos De Master System No sé si me puedo Corregir A Shinto Que sabe más Cuando aparece Esta auto demo También Me suena que Verá del 2 Lo estoy seguro Creo que era el 2 Sí creo que era el 2 Sí creo que era el 2 Y no me acuerdo Si era el 2 Pero era uno de los dos Y efectivamente También apareció Y si necesitamos Por ahí Cae también Ya confirmado Que la beta Del Naclil Cayote Y de Sega Saturn Porque Ya se confirmó Que el Naclil Cayote Fue un juego de Saturn En primer momento Y lo movieron a 32X Para promocionar El aparato 32X Por ahí sale Y por ahí También se llama Sonic 4 ¿Quién sabe? Uff Sonic Crackers Se va a llamar Sonic Crackers Sonic Crackers Sonic Crackers También en el podcast Ahí comenten No sé si ustedes Quieren que hablemos de eso Porque Naclil Cayotex Es un juego Muy incomprendido Y de hecho Es uno de los favoritos De Takashi Suka De hecho En alguna entrevista Me acuerdo de haberle leído Decir Que es una pena Que no le guste más A más gente Naclil Cayotex Porque a él le encanta Y si pudiera Era justamente Creo que hablaba Sobre unos ports Que habían salido De juegos Y él decía Que le encantaría Lanzar Neckos Crackers Pero es una pena Que no le gusta Mucha gente Porque a él le encanta Pero sabe Que si se lanzara Nadie lo compraría Porque es como Claro Efectivamente Es un juego Incomprendido Porque es rarísimo No es malo Pero es rarísimo Es muy raro Y como es Hay varios iguales Y bueno Ojalá algún día Encontremos la beta La beta con Sony Jugable ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día Podremos Podremos encontrarla Pero sí Obviamente si nos ponemos A hablar De todas las betas Que existen Y que podrían lanzarse De betas que sabemos Que existen Y que podrían lanzarse Puff Hay una cantidad Pero Extraordinaria De cosas Que podríamos encontrar Sí ¿Quién sabe? Y bueno Para la época de Saturn Como dije antes Todas esas Esas Esos demos conceptuales Que se yo Sería maravilloso A mí me encantaría Encontrar una Un alfa De Nights Sin 2 Dreams No sé si alguna vez Habrán alcanzado A desarrollar Con lo complicado Que fue el desarrollo De ese juego Pero al final Sería maravilloso No sé si Habrán alcanzado A hacer alguna Alfa de Nights Con el diseño Original de Nights Que salía En los concept arts Que es Ciertamente similar Pero a la vez Es muy diferente Sobre todo El rostro de Nights Parece más Un monstruo Parece más Un Nightmare Que el Nights Que finalmente Termino siendo Y debe haber Algún alfa Por ahí Con algún diseño Muy preliminar Con alguna cosa Muy muy preliminar Y que a lo mejor Tiene ese diseño No lo sé A mí me encantaría Saberlo Me encantaría verlo Si es que efectivamente Existe Y por ahí debe estar Estoy seguro Estoy seguro que sí Ojalá algún día Salga También hablando Hablando de betas Y moviendo Hacia otro tema También Por un poco Por enlazar Tendríamos que hablar De M2 Y los Sega Ages Porque no los hemos mencionado En el podcast Incluyen títulos de Sonic Como Sonic 1 y Sonic 2 Pero lo interesante De esto Es que todos Tienen cosas nuevas En Sonic 1 Incluye Además del Sonic 1 Original Tienes también El Sonic Mega Play La versión de Sonic 1 Para la cara De Mega Play Que eso es la primera vez Que se portea consola Exacto Pero del Sonic 2 Que sale este año Y todavía no se ha visto Nada más Que alguna imagen suelta Lo que han dicho Es que quieren incluir Cosas que no se pudo Incluir en el original Que quería meter Yujinaka Y por restricciones De la Mega Drive De potencia Y eso no se podían Y no han dicho El qué exactamente Sí Es complicado Ahora ojo Personalmente Yo creo que Fuera de algunas cositas Algunos añadidos Como por ejemplo El Mega Play En el caso de Sonic 1 No creo efectivamente Que hagan algo Demasiado diferente Porque recordemos Que ya El Sonic Team Limitó mucho A Christian Weig Cuando hizo los portes En ninguno de Sonic 2 ¿Por qué? Y Sonic CD Porque él quería meter Él quería meter Final Fever Recordemos que Él quería meter Final Fever En el Sonic CD Y tenía toda una idea De que fuera el mismo boss Pero viajando al futuro Y después al pasado Y Sonic Team Le dijo Espera La diferencia La diferencia Entre ambos casos Es que Tazman Quería meter cosas Y le dijeron que no Y M2 Ya tiene estas cosas En desarrollo O sea Estas cosas ya se sabe Que van a estar Claro, claro Sí Pero a lo que voy yo Es que las cosas Que salgan Seguramente están en desarrollo Pero las cosas Que salgan No creo que disten Demasiado De Lo que ya está Lo que ya existe A lo mejor Por ejemplo No sé En las etapas de bonus Van a meterle Que se yo Cositas más bonitas A lo mejor Justamente Las pistas Van a ser poligonales Como en el port De 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 Tazman Pero No sé yo Si es que efectivamente Sean cosas Tan diferentes No sé yo Por ejemplo Si es que efectivamente Veamos un Un nivel nuevo Por ejemplo No sé Por ejemplo Es que no sé Al no haber dicho exactamente A qué se refieren No se puede decir mucho Pero M2 Si suele meter cosas Bastante nuevas Porque El ¿Cómo se llama? Rackard Ayúdame El juego este De coches de 3DS Que le metieron Personajes nuevos De Sega El Power Drift Power Drift Le metieron a Opa Opa Y no sé Qué más estaba Que eso los hicieron De cero ellos Pues o sea No Ellos tienen Precedentes Ellos cuando dicen De meter cosas nuevas Meten cosas nuevas Y con Sonic 2 Las dos veces Que han mencionado El desarrollo del juego Han hecho hincapié En que están haciendo Cosas que Querían meter Naka Y el desarrollo Original En el juego Y no pudieron Y han dicho Que esperemos Cosas especiales Esas son las palabras Pero no han dicho Qué Entonces No sabemos Si será un nivel nuevo Un personaje No tenemos ni idea Lo mismo Pero eso Eso no es una limitación De Mega Drive Porque eso lo pusieron Luego en el 3 O sea Cuando dicen algo así Y le hacen tanta hincapié Y meten tanto misterio No creo que se limite A Tail Volando Eso Ninguno tiene Tienes drogas de Mania Por ejemplo También Eso también Lo meterán seguramente Claro Hay que daros cuenta Otra cosa Cuando has dicho antes Que a A Wythe No le dejaban Hacer cosas A 3 Pero M2 Si Y es que hay una diferencia Notable Y es que Wythe era Un tío que venía Del fandom Occidental Que no había probado Y M2 Es un equipo Japonés Muy cercano Tienen mucha más Conciencia en M2 Que la que han tenido Y probablemente Tengan en Tazman En su equipo Nunca Y que es normal Que a alguien Nuevo Entre comillas No le dejen Hacer lo que quieran Con la franquicia Y a alguien Establecido Si 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 Puede haber Cierto una diferencia Y que uno De repente Se puede pensar Y dice Pero como va a haber Tanta diferencia En el tratamiento Pero si Tienen razón Efectivamente Existe Si Bueno ojalá Que sea interesante Lo que van a poner Ojalá sean cosas nuevas Que nos sorprendan Que efectivamente Nos vuelen la cabeza Ojalá Y ojalá sea algo Bien hecho Bueno M2 Es maravilloso En su calidad Así que Efectivamente van a ser Algo muy interesante También seguramente Con Con ese juego Y esperemos que Y esperemos que algún día Llegue algún port De San Antonio Ojalá Esperemos O sea Ya que ya existe Ya existen ports De San Antonio Pero un port decente Esa es la idea ¿No? Un port como los que hizo Taxman ¿No? Y a ver si es que A lo mejor M2 justamente Es el elegido Para ser los futuros ¿Quién sabe? Ojalá Pero ese juego Ese juego está maravilloso Sí Yo puse Puse el otro día Un tuit Haciendo referencia A SEGA Forever Que ahora ha cambiado El modelo No sé si lo habréis visto Ha cambiado el modelo De lanzamientos De juegos de Mega Drive Y aparte de los juegos sueltos Que sacan cuando pueden Que están intentando Hacer trilogías En vez de O sea Sacan Street of Race 1 Street of Race 2 Cuando salga el 3 Probablemente los junten En una sola aplicación Shining Force Han sacado Shining Force Shining Force 2 Y Shining in the Darkness Los han sacado juntos Y ayer o antes de ayer Salió Golden Age Golden Age Sí Golden Age La idea que yo puse Es que digo Que van a sacar una aplicación Que va a ser De Sonic Y van a poner Sonic 1 Sonic 2 Y luego Sonic 3 De Blast Bueno Si llega Si llega a ser Sonic 3 de Blast Esperemos que tenga Las cosas que tiene La versión DX Y soy John Burton Eso Eso En todo caso Sería Para Para SEGA Porque Forever No suele meter Cosas nuevas Claro Pero que sabe A lo mejor No, yo ojalá Todo lo que me metan Nuevo Ya siempre digo Que siempre es guay Claro Si John Burton Lo hizo Bueno M2 Perfectamente Puedo hacerlo Y que sabe Lo mejor Incluso Van a donde mismo John Burton Quien sabe Si uno no sabe Que tipo de acuerdos Hay en ese entonces Y bueno Quien sabe Lo mejor Lo que pueda pasar Después justamente Cuando empiece La presentación En vez de ver El logo antiguo De Travel Steel Le damos El logo nuevo El TT TT Games Quien sabe Quien sabe Pero bueno Si efectivamente Hay muchas cosas Que se pueden hacer Y M2 Está haciendo Un gran trabajo Si Bueno Efectivamente Eso Que más Porque Ha pasado Muchas cosas Como dice Ashley Una Hay cosas Que no hemos Comentado mucho No hemos Comentado mucho Sonic Forces No No hemos Comentado Tampoco Exacto Y esto De que Infinite Si es débil O no es débil No hemos Comentado Tampoco No hemos Comentado Tampoco Team Sonic Racing Como dice Ashley Que también Se viene Con cositas Ya han revelado Pistas Y no solamente Pistas De Autos Sino que también Pistas de audio Vuelve Crash 40 Muy interesante Ashley me imagino Que está muy contenta De que vuelve Y un sonoro Por fin A Johnny Grelly Exactamente Es lo único Que me interesa Del juego Lo dije Cuando se anunció Y lo mantengo A mi me están Vendiendo La banda sonora Y compraré El juego De salida Y me lo pasaré Y algo mejor Si me gusta mucho Me hago el platino Todas esas cosas Me encantarán Pero yo me lo voy a comprar Por la banda sonora Porque Crash 40 Junction De nuevo Aquí en la saga A mi ya me han convencido Puede salir El peor juego del mundo Pero tienes mi compra Maravilloso Y otra cosa Que hay que comentar Yo creo Que es la elección De personajes Porque efectivamente Aquel Personaje Tan querido Muchas familias De Sonic Lost World Ha sido uno De los elegidos Para estar En Team Sonic Racing Y ha llamado Mucho la atención Yo decía Ahí en Twitter Ponía ahí ¿Cómo? Que es raro Que haya venido Por su voz Precisamente Exacto Cuando un personaje Que tenga demasiado Fando Yo Ahí hacía la broma En Twitter Y ponía Que entraba Perdón En Sumo Digital Están tan Preocupados Con terminar Cloud on 3 Y no irse a la quiebra Que básicamente Como diría Muy poco tiempo Entonces Dijeron Oye ¿Qué personajes ponemos? Ya Metámonos a la wikia De Sonic A la parte de personajes Y los primeros Que encontremos Los ponemos Y como así Como este 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 Ya O a lo mejor Hicieron cari Si como Ya uno Ya baja Otro Y como que Agarraron los que Tenían que poner Y los pusieron Dentro de los juegos Y ahí salió El Team Eggman Con Sao Yo creo que Mi problema Sí, sí Mi problema Con la selección De personajes Es como lo han vendido Porque este juego Hubiera salido Tal cual Como está ahora mismo El juego Lo hubieran anunciado Y hubieran dicho Van a ser 15 personajes Van a representar Parte de la saga Se acabó Me hubiera parecido bien Te puede gustar más Uno o menos Pero Yo que sé No me parece Una mala selección Hay varios personajes Conocidos Están los Chao Que se le agradece Que estén en un juego Así grande Está Stavos Que te puede gustar más Te puede gustar menos Pero oye Está ahí Es un personaje de 15 Tampoco nos vamos a pegar Yo no hubiera tenido problema El problema es que Cuando lo anunciaron Dijeron Que expresamente Iban a haber Regresos de caras antiguas Que no se ven mucho En la saga Que iba a haber personajes Que no nos esperábamos Lo único inesperado Son los Chao Y si eso Si estiramos el chicle Podríamos meter a Blaze Que se la ve menos Pero el resto de personajes Son muy 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 Típicos de la saga No hay nadie inesperado Aquí Y Stavos Yo creo que es inesperado Pero por eso Porque no es que sea Un personaje grande En comparación a Yo que sé Han metido muchas referencias A Adventure ¿Por qué no pones a Chaos Que también sale en el Force? Claro Está Sam Hill Está Jun Senwe Está Crash Fortis ¿Por qué no pones a Chaos Que tiene más relevancia Con esa saga? De hecho Dije yo Si vas a hacer Un juego por equipos Y vas a decir Que hay personajes raros Estás hablando De que quieres hacer Un remake de Sonic Adventure Team Sonic Racing Tiene a los compositores De Adventure Y sale en fase de Adventure Porque no haces Un equipo Adventure Quitas a los Chao De Amy Y Big Y haces un equipo Con Tikal Con Chaos Y con los Chao Y encima eso te da hueco Para poner a Cream Que tampoco se la ve mucho En el equipo de Amy Yo solo hubiera visto Una solución Mucho mejor En ese sentido Pero claro No lo pido como necesario Porque no Obviamente no voy a pedir Que Tikal sea necesaria En la saga Cuando no se la vende Hace siglos Me encantaría Pero no Pero si dices Que hay personajes antiguos Que van a volver Que hay misterios Y luego pones a Zabok Pues Falla algo Si A Sobrior Se ha hecho misterios Para poner a Zabok O sea Tanto Dejaselo hasta el final Que tuvieron cuidado De no ponerlo en el cómic En el cómic oficial Del juego Que evitaron Precisamente Ponerlo Porque Tanto misterio Tanto rollo Porque bueno Metal Sonic y Iceman Ya los habíamos visto Por ahí Ya habían Se habían dejado entrever Pero dices Queda un personaje Y no sabemos quién es Y tanto misterio Tanto esperar a que sea El último que anuncien Tanto evitar que se vea Que se liquee Como el Metal Sonic Que se vea por ahí de fondo Tanto evitar que salga En el cómic Y todo rollo Para que luego Para que luego sea Zabok Tenía que haber sido Infinix Tenía que haber sido Infinix O sea Es lo mínimo Es lo mínimo Hay un cómic Por ahí rondando Que dice Que a Infinix Lo van a meter Por DLC En el equipo De los olvidados Con el avatar Y con Mephiles Oye Mephiles Gran villano De un juego muy malo Hay que decir Es una pena Es una pena Que se haya quedado Y lo mismo digo De Infinix Como no vuelva a salir Por Dios Que vuelva a salir Puede que vuelva a salir Yo a él lo veo Con más posibilidades De Mephiles al menos Ah De Mephiles No tiene ninguna posibilidad No Exacto Tu cara Tu forma La recordaré Ahora que comentas Lo del DLC Que ya lo dije Un Team Classic DLC Con Sonic Clásico Y Mike Searay Además Encajan en lo de técnicas Velocidad Y fuerza Y tienes a Mania Plus Ahora súper reciente Que sigo sin entender Cómo no han sacado El Sega Sonic Arcade En Switch Ahora que están Contanto con los rollos De Arcade De M2 No entiendo Cómo no han sacado eso A la vez Que en Mania Plus Es que todavía Todavía están tratando De dilucidar Cómo repetir El código de la pelota De la Trackball Yo creo que de aquí Al 2031 Vamos a tener una idea clara De cómo De cómo hacer el código De nuevo Yo estoy seguro De que a M2 Le dice Vamos a hacerlo Y en dos meses Te lo hacen Pero claro Tienen que tener Permiso para hacerlo Ahora mismo Están con muchas otras cosas A mí me da mucha Mucha risa Sega Porque es como Es como Cómo se te pueden perder Cosas así Es como Oye no Es como no El Sega Sonic Arcade No es que se perdió el código Ah ya Oye ¿Sabes qué queremos hacer? ¿Queremos hacer un remake Del Parcet Dragoo? Tienen No Esa Es que también se nos perdió O sea Uno queda así como Oye ¿Qué onda esta gente? Así como Los archivos Que se quemaron Que No Se perdió Alguien la tenía en un disco En un disco magnético Y se Se llenó de polvo Y adiós Y los Y los respaldos No No hay respaldo Es como Está en ese disco Entonces es como Wow O sea Un lanzamiento muy importante Están ahí Votados ¿No? Y se llenan de polvo Y se pierden ¿Y sabes lo que puede ser peor ahora? Lo que pasa es que ahora Sega hizo una cosa Bastante curiosa Movió su edificio Que tenía ahí en Haneda Y lo movió Un complejo Departamental Fuera de Tokio Por Dios Por Dios Así que Ahí ya se Mira Ahí con eso Ya se pierden muchas cosas O sea Imagínate Aquí en mi casa Aquí en mi casa Están poniendo piso flotante Tuve que mover mis cosas A otra pieza Y ya me botaron cosas Imagínate el edificio de Sega Imagínate cuántas cosas se perdieron Y no solamente en Japón Sino que también en Estados Unidos Cuando se movieron de su edificio O sea Imagínate ¿Y cómo pretendemos preservar las betas Si pierdes el código Los propios creadores del juego? Exacto Imagínate O sea Qué horror De hecho Ahora que me acuerdo Había creo que una historia Que salió en un magazine de Japón Que contaban así La nostalgia que había Sobre la drinka De que había salido bien Que había salido mal Y había creo que Un comentario De un ex empleado de Sega Que decía De que Al abandonar el edificio Y su trabajo Había una pila enorme De beta Bootlegs Discos de esa época 2000 2001 Y que vayas a ver Si se sepan Que habían tenido Betas de juegos Que terminaron Sin salir O Que se han convertido Por ejemplo En Shinobi de Play 2 O por ahí Quién sabe La beta del Sonic Adventure 2 Con el submarino Con el submarino Con el submarino Con el submarino Claro ¿Qué quieres hacer? ¿Un día el submarino? No Qué increíble Bueno Sí exactamente Quién sabe cuántas betas Se pierden todos los días En las empresas de videojuegos Qué terrible Sí Efectivamente Bueno Pero eso con Con Team Sonic Racing Efectivamente Un roster de personajes Que básicamente Es lo que tenemos Debido a la situación Económica actual De Sumo Digital Que había mucha risa Porque Recordemos cuando salió El OSR En Transform La gente de Sumo Digital Podríamos decir Que se quejó De manera Amistosa Pero se quejaron De que Sega no les había dado Suficiente tiempo Para terminar el juego Entonces todos estos personajes Como clones de otros Los hicieron ellos En su tiempo libre Porque si no El roster de personajes En ese juego Hubiera sido aún más pequeño Y yo pensaba Cuando vi eso Y dije Oye Cuando Sega Les tenga otra oferta De trabajo No van a aceptar Ni de lejos Porque Las condiciones de trabajo Ya se andan quejando No me imagino Que nunca más van a aceptar Entonces a mí Me sorprendió mucho Cuando vi que Efectivamente Sumo Digital Estaba haciendo Para Sega Un nuevo juego De carreras Y yo dije Qué raro ¿Por qué habrán aceptado De buenas a primeras? Y claro Efectivamente Después tu ves Todo lo que ha pasado Con el Dragon 3 Y que esa empresa Está a punto de quebrar Y es como Claro Efectivamente No están en condiciones De rechazar Ofertas de juegos Entonces Efectivamente Volvieron a la saga Y no solo El Dragon 3 También de Dailan 2 Que ellos lo estaban haciendo Y eso quedó En un limbo tremendo Que vayas a ver Dónde está No, sí No, sí Para la gente Que no lo sepa De verdad Está Como decimos La crema En Sumo Digital O sea Está todo Pies arriba Digamos lo siguiente Sumo Digital Puede salvarse De la bancarrota Solo si Terry Crew Le hace vender El Dragon 3 Y créanme Que eso es posible Pero No es una jugada Muy 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 confirmada Muy positiva Y además Ha pasado tanto tiempo Si ya es un chiste Es el chiste De la industria De los videojuegos Dragon 3 Así como Toda la gente Cada vez que hay un E3 La gente apuesta Apuesta Con Con alcohol Así como Ya Un shot Si es que Lanzan Dragon 3 Y la botella entera Si es que no lo lanzan Ya perfecto Vale Me imagino Cuantas botellas Han tomado No Terrible Terrible Pero bueno Esa es la situación De tal consumo Digital Y si Ellos están desarrollando Nuevamente un juego de carreras En los Adasonic En Team Sonic Racing Que esperemos que salga bien Pero si no No importa Porque va a tener La música Es muy fuerte Y eso es lo que todos queremos Y extrañamos mucho Y para No sé si será el último tema Bueno Ahí dependemos Hasta cuando nos dure la cuerda Lo que yo quiero comentar Que también No hemos comentado Y que es necesario Porque no sé si acá Tengamos opiniones diferentes Revista Retro Gamer Retrospectiva El aniversario De Sonic Adventure Sale Takashi Y dice Pucha Jugando Sonic Adventure Original Veo efectivamente Todas las fallas Que tiene Que efectivamente Tiene razón Porque tiene muchas Me encantaría Hacer un remake Para arreglar Todo eso Que estaba malo Inmediatamente Salen los medios De prensa Diciendo El Sonic Team Está interesado En hacer un remake De Sonic Adventure No sé yo Si es que efectivamente Al menos El Sonic Team Tenga la capacidad Actual De poder generar Un remake De Sonic Adventure Obviamente Técnicamente Pueden hacerlo Pero Van a preferir Mil veces Hacer un juego nuevo Que hacer un remake De Sonic Adventure Pero Más allá de eso Y de que si El Sonic Team Puede o no hacerlo Porque efectivamente Si es que ellos no pueden Podría hacer una empresa externa La pregunta es ¿Es necesario Un remake De Sonic Adventure? ¿Sería bueno Un remake De Sonic Adventure? Necesario No lo sé Pero Están de moda Los remakes Yo creo que Si alguna vez Fuese a hacer algo así Sería ahora el momento Ahora con Los remakes De Crash De Spiro De Medieval Etc Están de moda Los remakes De juegos De aquella época Así que Sería un movimiento Comercial Interesante Al menos Por parte de Sega Hacerlo Hablan De ahí A que efectivamente Estén trabajando En ello Hay un paso enorme Claro Yo creo No creo Que Sonic Tenga este Trabajando En un remake De Sonic Adventure Dijo que No le interesaba Hacer otro Adventure Porque para él Era como Volver atrás Porque según él La saga Ha evolucionado En su gameplay Y para él Hacer un Adventure Como eran los Adventure Sería como Involucionar Yo no sé Yo no sé Si estoy tan De acuerdo La verdad La otra vez Estuve jugando Nuevamente A Sonic Adventure Y me parece Un control El control De Sonic Me parece Genial Para mí Es mucho más Controlable Que mucho Sonic Actual Pero bueno El punto Que yo quiero Tocar es Le ayudaría A Sonic Adventure Porque Sonic Adventure Es un clásico Independientemente De que mucha gente Diga que haya envejecido Más Que se yo Sonic Adventure Es un clásico Cuando salió Sonic Adventure La prensa Lo llenó De elogios Porque claro Uno podrá jugar La hora Y que se queda Pegado En alguna parte Que hace un spin dash Donde no debe Y sale lanzado Hacia el agua Que se yo Pero La prensa En ese entonces Alabó Sonic Adventure Básicamente Porque Nunca Nadie Había visto Nunca Un juego Como Sonic Adventure Entonces la gente Alucinó Tomándose en cuenta La pregunta es ¿Sería bueno Para Sonic Adventure Que le hagan un remake? ¿O Sería como Matar la infancia? Matar la nostalgia Y es mejor Que lo dejen ahí Yo En mi opinión Matar infancias Por hacer un remake Es una cosa Que nunca Más voy a entender Porque Si no te gusta el remake Tienes el original Que tanto te gusta Y que está Y que está En todos lados Claro Es como Como Final Fantasy 7 Que todo el mundo Le está echando mierda Porque Es que es El tiempo real No es por turno Bueno Es como lo quieren hacer ahora Los que están haciendo los juegos Y de hecho Parte del equipo Que lo está haciendo Incluyendo al director Que este soy Anomura Trabajó en el original Y dicen Antes no podíamos hacerlo Pero queríamos hacerlo así Ahora podemos hacerlo Vamos a hacerlo así Eso a la gente Le arruina el original No lo entiendo No juegues el remake Si no lo quieres Pero tienes el original Que tanto amas A mi si me haces un remake De Sonic Adventure Me va a encantar Porque amo el original Es mi Sonic favorito Pero claro Yo no voy a decir Que sea exactamente igual Si lo es Pues genial Pero si me haces Un Sonic Adventure Y a Sonic le pones La velocidad de force Pues lo voy a jugar igual Porque no me va a cambiar El original Me puede gustar Más o menos El remake Pero No voy a Tirarle basura Porque sea distinto Para eso es un remake Si no sería un remaster Claro Igual si no lo mantenéis Ya tenemos el de X Claro En mi opinión En mi opinión Si hacen un remake De este O de cualquier otro juego Yo encantado Si no me gusta luego Pues pasaré de él Pero yo La idea de que un remake Me va a arruinar el juego original Jamás la voy a compartir Por lo menos No No en esa base Yo creo que un remake De Adventure Puede ser un arma De doble sustitución Por un lado Obviamente Siempre es positivo Tener un remake Volver a sacarlo a la palestra Pero por otro lado Como comentaba antes Jack Sonic Adventure Es un juego muy icónico Un juego Que significó mucho En su momento No por el juego así Sino por el enorme Impacto Que tuvo dentro De la industria Del videojuego Si Fue el juego más vendido Sega Dreamcast Eso un remake No lo conseguiría No Y Yo no sé Tendo en cuenta La La tendencia actual A pensar que los Adventure Nunca fueron buenos Yo no sé Si Eso Conseguiría Lavar la imagen De los Adventure Con peor Porque cada vez Que alguien Juega hoy en día A los Adventure Alguien que no es habitual O lo que sea Juega ellos Se lleva muy mal La imagen De los Adventure En gran medida Por Los ports de PC Y los últimos ports Que se han hecho De Sony Adventure Basados en las versiones De ports De ports De ports De las Adventure Que ya de por sí Era un pseudo Remake Y yo creo que incluso Que les pusiesen A jugar directamente A lo original De Dreamcast Seguirían teniendo Sus problemas Porque Es un juego Que significó mucho Es un gran juego Pero si es verdad Que muchas de las mecánicas Están anticuadas Y por ejemplo Las camas No funcionan bien Y esto Hace que Que la gente No le guste Se podría arreglar Con un remake Pero por otro lado Teniendo en cuenta El estigma Que tiene ya La gente Le daría una oportunidad A ese remake Es la pregunta Y eso no es tan serio Yo personalmente Creo que Lo que pasa Con Sony Adventure Y tal como dijo Takashi Suka En la entrevista Fue el primer juego En 3D Que hizo Sony Team Y se nota Porque Efectivamente El juego es muy bueno Las cinemáticas Son espectaculares Esa intro Es la mejor intro De algún juego De Sonic Que se haya visto En la vida Y yo creo que Jamás Sega Va a volver a hacer Algo igual Maravillosa esa intro La de Sonic Adventure Pero De hecho Mucha gente Cuando salió De la película De Sonic Me decía Oye pero ¿Quién pudo haber pensado Que era una buena idea Hacer una live action De Sonic? Bueno Toda la gente Que vio la intro De Sonic Adventure O sea Es evidente No que no sale verla Pero El punto Está en que Efectivamente Tiene muchos fallos Tiene muchos bugs Tiene muchos glitches Muchos Y muchos de ellos Te lo digo yo Que yo lo he jugado El último tiempo Con el Sport Steam Y con ese Humble Bundle Maravilloso Que tenía todos los juegos 15 dólares Resulta que efectivamente Es un juego Que tiene muchos glitches Y muchos de esos glitches Se generan de manera involuntaria Y no debería ser así ¿Por qué? Porque efectivamente Fue desarrollado en un tiempo En que Se aceptaba un juego así Porque como dije antes La prensa Nunca había visto un juego Como Sonic Adventure Entonces todas esas fallas Perfectamente Las hicieron a un lado O sea No fue nada En ese entonces Para la maravillosidad Técnica que estabas viendo En ese entonces Con Sonic Adventure Y Ladrincas Pero pasado el tiempo Obviamente hay cosas Que se mejoraron En la industria De los videojuegos Y Sonic Adventure Fue quedando de lado Con toda esa falla Y personalmente Creo que un remake Lo haga Sonic Team Lo haga un estudio externo Quien sea Tiene al menos La posibilidad De potencialmente Hacer un juego Que incorpore Toda la mejoría técnica Que se ha hecho A nivel de videojuegos A medida que ha pasado El tiempo Y todos esos glitches Y todos esos bugs Podrían quedar Cierto Solapados Y corregidos Gracias a un remake Entonces creo que Efectivamente Le ayudaría mucho A lo que es Sonic Adventure Como imagen Cierto Como prestigio Siempre y cuando Suena obvio Pero hay que mencionarlo Siempre y cuando Sea bien hecho Porque claro Si es que efectivamente Tú vas a hacer un remake De Sonic Adventure Y vas a gastar Un montón de dinero En nuevas cinemáticas En nuevos modelados Que se yo Etcétera Etcétera Porque Sonic Adventure Es un juego grande Tiene muchos personajes jugables Entonces si lo vas a hacer mal Mejor no hagas nada Pues lanza Un otro Port El port número 1500 De Sonic Adventure Y una otra plataforma Y ya Pero Si es que efectivamente Se hace bien Con cuidado Con presupuesto Con tiempo Con tiempo de desarrollo Suficiente Creo que podría Quedar un juego Increíble Y creo que lo haría Muy bien Siempre y cuando Se haga bien Yo creo Mi forma de ver esto Si os fijáis En la saga Esto no es una teoría Ni es una opinión Esto es un hecho La saga De hace unos años Ahora Ha ido incorporando Elementos de Adventure Poquito a poco Cada vez más No me refiero a cosas jugables Sino cualquier tipo de elemento Ya sea Chaos en Force Los fantasmas En Lost World Senue ahora En la música En Team Sonic Cualquier tipo de minucia Poquito a poco Han ido metiendo Cada vez más Más miguitas En social media Cada vez están haciendo Más hardware Estilo Adventure Más menciones A memes de Adventure Más Más músicas Más remises Con estilo Adventure Claro Ese patrón Que se está viendo ahora En estos últimos años Con Adventure Es idéntico Al patrón que se ha visto Con clásico Premania ¿Qué quiero decir yo Con esto? Sí ¿Qué quiero decir yo Con esto? Igual no un remake De Sonic Adventure Tal cual Pero un Adventuremania No con ese nombre Pero Me entendéis Que sea pseudo remake Con alguna fase antigua Con jefes contra caos Con varios personajes jugables Pero que sea en realidad Una secuela Que siga por ahí Otra historia Eso podría ser un juego De 30 aniversarios Ya Maravilloso Y sería otra rama Más para la saga Igual que han separado Clásicos Y está Moderno también Podrían tener Sus juegos de Turbo Si es que siguen Haciendo juegos de Turbo O lo que sea Que haga el siguiente experimento De Sonic Moderno Los Sonic Mania Con Sonic Clásico Y esta rama Adventure Para esa rama de fans Que también la hay Que siempre ha pedido Un Adventure Un remake Una secuela O lo que sea Y ese patrón Que se está viendo Tanto en la saga Como en social media Me lleva a pensar Que van por ahí los tiros Pero poniéndonos En este palo ¿Realmente sería necesario Mantener la saga moderna Si hacen eso? Esa es la cosa Eso es lo que Yo discutiría Y no le hago asco A ningún Sony Ya me conocéis Pero por lo menos Durante una temporada Mantendría el estilo De Adventure Aunque luego se volviese Al Turbo O al siguiente experimento Yo haría esa Adventure Mania Y quizá una secuela Si lo garantiza Por lo menos Cierto nivel de es Si dos juegos De Adventure después No levanta cabeza Entonces cambiamos Pero por lo menos Darles esa oportunidad Eso es lo que yo haría Ahora mismo Con la saga Obviamente no dirijo Sega ni nada Por el estilo Pero yo veo por ahí Un camino a seguir Vamos Que si nos paramos A pensar Fueron Siete años De jugabilidad Adventure Más Menos La Juca Clásica Fueron cuatro Es que si Si no contamos Porque Obvio Sonic Adventure 3 Ha habido 15 Y ya hemos discutido En este podcast Más de una vez Cuáles son y cuáles no Pero lo que es La jugabilidad La esencia Adventure Nombres aparte Tienes Heroes Tienes Shadow Tienes 2006 Los dos Adventure Obviamente Incluso Sonic & League En uno de los DLC La fase esta de los Chao que era así Como más abierta La metieron Como homenaje A lo que estaban haciendo En un principio De intentar hacer más Adventure y tal En vez de ser de correr Es más de plataformear Y explorar Siempre Siempre ha habido Una esencia Adventure Hasta 2008 Más o menos Incluso 2009 Con Black Knight Aunque la jugabilidad No la mantiene Si mantiene Ese estilo De storytelling Digamos Incluso Desde 1998 Porque el Turbo Unleashed Colors Y Forte Y si quieres Estirar el chicle Como digo yo Podrías meter Los Storybooks Que son como un derivado Pero entonces Tienes que meter También los Sonic Rags ¿Sabes? Entonces Yo diría que Juegos grandes Si contamos Solamente los juegos grandes Están ahí Pero Adventure Tiene más Ahora mismo Por eso digo Que precisamente En esta época De remakes Con Crash Bandicoot Con Spyro Con Panzer Dragoon Todas estas Sabas que están Reviviendo ahora En esa forma Un Sonic Adventure Quizás no es necesariamente Un Sonic Adventure Pero o remake O Adventure Mania Porque uno de los dos Me vale Para el siguiente juego grande O si no se puede Porque no da tiempo Para el 30 aniversario Igual que han hecho Con Mania Yo lo veo Más que viable Sobre todo Con todas estas migajas Que han estado soltando Desde hace ya años Y que cada vez a más Porque Los dos conciertos Que ha habido No, dos conciertos No, más de dos conciertos De Sonic Adventure Music Experience Eso no hubiera pasado En 2009 Ni en 2010 Y sin embargo Los hemos tenido ahora Todos esos Hardware nuevos De Uekawa Que están haciendo No iban a pasar En 2011 Y están haciendo ahora Esos enemigos Que se meten Que si los fantasmas En Lost World Ahora en Team Sonic Racing Volvemos a San Gil Y vemos las ruinas De Kidna Y todo eso Estas cosas No iban a pasar antes Todas esas migajas Las están metiendo por algo Están llamando Al fandom de Adventure Igual que llamaron Al fandom del clásico Porque en los Sony modernos Metieron los muelles clásicos Y los animalitos Y todo eso Premania Y están haciendo eso mismo Con Adventure ahora Claro Por eso digo que algo Tiene que haber Esto me recuerda un poco Lo que pasaba Cuando Salió el Salió como se llama esto El port del Sonic CD Y mostraban un video Donde el diseñador De Sonic CD Agarré y literalmente Se empolvaba Una libreta enorme De conceptos y arte Y que literalmente Uno de esos diseños De enemigos De Sí De enemigos De escenario Después misteriosamente Se reutilizaron En Sonic 4 Que hizo dos Ojo Y además Por ejemplo Metal Sonic Se volvió un personaje Muy recurrente De hecho ya Es parte del Es que es un personaje Maravilloso Metal Sonic Increíble Claro pero Desde O sea Desde El polvo Este Sonic CD La gente Y también El Sonic Team Se reestusiasmó Con Metal Sonic Porque vieron De que Tenía un fandom Tremendo encima Así que Y de hecho También Abrió las posibilidades Para que Salió Sonic Mania Y también Pareciéndose Sonic En su escenario Y en todo su nivel Claro A menos Lo que hicieron Después con El El robo Sonic De Sonic 2 De Game Gear Y Master System Bueno Aparte De En el Lego Dimension Así que Yo creo que También Están tirando De la Digamos Del Para así decirlo De la experiencia De lo que eran Los Adventure Para ver si Por algo Los fans Se entusiasman En un puto Gretto Y en este momento Es en que El Adventure Este más presente O al menos Que se intente Una especie De remake Porque cuando salió El remake Yo pensé Que iban a salir Noticias de que No El Sonic Team Está intentando Cualquier cosa Que el Sonic Team No tiene Cabeza Que están haciendo Lo que pueden Me interesó Ver que había Un montón de gente Muy nueva Que estaba Curiosa por ver Si podían hacer Un Adventure Un Adventure Nuevo O un remake Al menos Como una curiosidad Porque Le sonaba de algo Le sonaba por ahí Que En los juegos Actuales de Sonic Había referencias A Adventure En todos lados Así que De hecho Yo como Como el tío De merchandising De la web Si puedo Meter una cosa Aquí sobre Merchandising F4F Que lo conoceréis La compañía De las estatuas Y tal Exacto Tienen Cada semana Tienen una especie De podcast De hecho Así en vídeo De Hacen preguntas Y enseñan estatuas Que tienen desarrollo Y tal y cual Y responden preguntas En directo Y tal Y muy bien Se lo pasan muy bien El caso es que En el penúltimo Porque el último fue ayer El penúltimo Les preguntaron Por el Por el tema este Del remake de Sonic Adventure Obviamente ellos no saben nada Y sabemos Sabemos que no está en desarrollo Prácticamente casi seguro Así que obviamente Ellos no van a saber nada Pero le preguntaron Si saliera un remake De Sonic Adventure ¿Os gustaría hacer algo Sobre eso? Y la respuesta fue Me encanta Sonic Adventure Y si saliese realmente Un remake de Sonic Adventure Mataría por hacer Una estatua En condiciones de caos Por favor Sacad un remake De Sonic Adventure Os lo pido por favor Necesito eso Eso es todo lo que Tengo que añadir al respecto Sí, sería genial En condiciones de caos De perfect caos Cualquier cosa En condiciones de caos Cualquier cosa en caos Todos los caos Todos los caos El control del caos Claro No, es genial Sí Sería muy Por eso te digo A mí me Si lo van a hacer bien Obviamente Si no No se gasten Pero si lo van a hacer bien Yo creo que Le ayudaría mucho A Sonic Adventure Como marca Un remake bien hecho Creo que sí Le ayudaría mucho Además Búsquenlo en YouTube Por ahí debe estar Un fan Hizo en Source Filmmaker Hizo un remake De la intro De Sonic Adventure Y le quedó Y le quedó increíble O sea Yo vi eso Y dije Necesito un remake Lo necesito Lo necesito ahora Hay varias escenas De Adventure Y de Adventure 2 Retiradas por ahí Que son geniales Sí Sí, sí, sí Y ahí justamente Donde también Me vino nuevamente La depresión Por la película Porque dije ¿Por qué la película No pudo haber sido así? Y volvemos al principio Y volvemos al principio Y volvemos al principio Es que es lo que yo digo O sea Créanme que a mí Me hubiera encantado ya Si no se les ocurría Nada más No me importaría Haber visto de nuevo La historia de Chaos Por decimos séptima vez No me hubiera encantado Me hubiera encantado Yo estaría encantado De verla de nuevo Además que es una gran historia Y se la podrían haber Echaz llegar a gente Que no conoce Sonic Adventure Y que no vio tampoco La adaptación de Sonic X O sea Es como ¿Por qué no lo hicieron? Pero bueno Volvemos al principio Este es un loop eterno Como el final de Sonic 2006 Qué raro Qué raro Pero bueno Efectivamente Hemos comentado Muchas cosas Que pasaron Durante Los días que no estuvimos Obviamente No podemos comentar Exactamente Todo lo que pasó Porque estuvimos Casi un año afuera Casi un año sin podcast Bueno Un año entero Y meses Un año entero Y meses Entonces un año entero Y meses Exactamente Sin hacer esto Porque wow Cuánto tiempo Parece mentira Pero efectivamente Fue un tiempo muy largo Pero Nos dimos Cierto Este tiempo De hacer Más Contenido Cierto Hacer más de dos horas Pero Para comentar Lo más importante Que ha salido En el último tiempo Había comentado La película Había comentado Esto del remake De Sonido Porque tenía que decir Que me gustaría Que hubiera uno Y la idea Por supuesto Obviamente Es seguir haciendo podcast Ahora Para la gente Que lo sepa No lo vamos a abandonar Vamos a seguir haciendo podcast Pero Al menos En un principio La regularidad No va a ser Tanto Como cuando Empezamos A hacer este podcast Porque Créanme Para la gente Que no conoce Que no conoció El podcast En ese entonces Sí Hubo un momento En que efectivamente Lanzábamos podcast Todas las semanas Sí Y se mantuvo Mucho tiempo así Y justamente Cuando fue toda esta decisión De SEGA Con Sonic Boom Y todo este tema Que las noticias Empezaron a bajar También empezó a bajar La regularidad De la realidad Hasta que finalmente Se lo llevó el señor Pero a revir Entonces la regularidad No va a ser semanal En un principio Nosotros acordamos Que vamos a hacer Un podcast Mensual Pero Va a ser un podcast Similar a este Donde ya no va a durar Una hora Sino que va a durar Dos a tres horas Porque efectivamente Obviamente Corresponde Que sea más largo Porque sí va a ser mensual Corresponde que sea más largo También Lo que vamos a tratar De hacer Es que Vamos a tratar De poner contenidos Vamos a comentar La actualidad Obviamente Pero también Vamos a poner Ciertos contenidos Que sean atemporales De cosas que hayan pasado Cierto En la saga de Sonic Y que vamos a hacer Un repaso de eso Vamos a hacer Repaso de juegos Cierto Repaso de otros aspectos De la saga También de algunas Historias y de algunos No les podemos No les podemos Prometer nada Pero lo que conversamos Cierto Es que justamente Si notamos Como equipo Que obviamente Es nuestro compromiso Y todos queremos hacerlo Pero si notamos Si es que efectivamente Logramos retener la regularidad Podrían llegar a ser Podrían llegar a ser más regular Y además Si es que efectivamente Sale una noticia Muy importante Y que requiere Grabar un podcast Aparte del mensual También va a aparecer Algún episodio Especial por ahí Para comentar Algún tema Que corresponde Créanme que por supuesto Cuando salga la película Vamos a hacer un podcast Especial con todas Nuestras impresiones Y vamos a vomitar Sobre la pantalla Como espero que sea Otra cosa Muy interesante Dos horas llorando Lágrimas Aquí Moco Tendido Exactamente Lágrimas de sangre ¿Por qué no adaptaron Adventure? ¿Por qué no adaptaron Adventure? Lágrimas de sangre Por lo que Por lo que va a ser Y también Por lo que pudo haber sido Y lo otro También muy interesante Es que Como ustedes Se fijarán Los que lo están Escuchando en iBooks Como siempre Escuchan solamente el audio Pero esto también Está en un canal de YouTube Donde no solamente Es una imagen fija Que es el logo No solamente es el logo Del programa Sino que también Efectivamente es una Interface de Skype La gracia Es que a futuro Cuando efectivamente Ya todos Encontremos Las condiciones técnicas Que se yo Humanas Sobrehumanas Etcétera La idea ya Es empezar a hacerte Podcast en video Poniendo nuestras Huecas Cierto Y efectivamente Ya hacer un contenido Más audiovisual Quizás va a ser Una de las cosas nuevas Que va a traer Este regreso De la hora del erizo Por ahora solamente Es cierto Ustedes pueden ver La interfaz de Skype Con nuestras fotos Pero la idea justamente Es ir cambiando De eso Y que efectivamente Nos puedan ver En un futuro Y nos puedan ver Como interactuamos Si hablamos De nuestro erizo favorito Así que Obviamente Van a haber cambios Pero En un principio Al menos La regularidad No va a ser Semanal Sino que va a ser Mensual Pero Créanme que va a valer La pena Porque vamos a tener Contenidos Que nunca antes Habíamos podido tocar En la hora Del erizo Así que No está tan Bueno Finalmente Es cierto Para terminar Esto ha sido El regreso De la hora del erizo No sé si a alguien Se le quedó algo En el tintero Que haya que comentar Rápidamente Antes de terminar Con este regreso Tan esperado Por muchos Hombre No sería Que alguien se alarga Mucho Pero Podríamos haber hablado De qué pensamos Que puede pasar En el futuro De la franquicia Que yo creo Que ahora mismo Está en un momento Bastante Interesante Pero quizás Se alargan Demasiado En una conversación Ahora mismo Sí Hemos insinuado Algo Lo que he dicho yo Del 30 aniversario Un posible Adventure Mania Eso Es mi opinión De lo que podría Pasar en el futuro Otra cosa es que pase Pero Por lo menos Ya ha tocado Pero Aquí en la hora Del erizo Siempre estamos Con el Sony Adventure 3 Esperado Fíjate Que no he dicho Adventure 3 Precisamente He evitado Sí Yo No Yo tengo la verdad Yo creo Que el próximo año Vamos a ver Un G-Sonic 2 Creo que Que no responde No Sí Podríamos dejarlo Justamente para el otro mes Como uno de los Contenidos adicionales Aparte de la actualidad Que es lo que nos depara La saga de Sonic Para el futuro Podría ser Un buen comentario Ah y ojo Muy importante Si ustedes también Quieren que nosotros Desarrollemos un tema En particular Ahora que el podcast Va a tener más tiempo En cada uno de sus capítulos Podemos hacerlo Porque anteriormente Nos habían pedido Que hablemos de ciertas cosas Pero por la actualidad Se nos acababa el tiempo Recordemos que este programa Se llama La Hora del Erizo Porque al principio Sí era una hora Entonces se nos acababa el tiempo Pero ahora que vamos a tener Más tiempo Para desarrollar contenidos Porque la regularidad Va a ser menos Podemos desarrollar Otros temas Así que si ustedes quieren Que desarrollemos algún tema Déjenos Sus comentarios En los comentarios Del video de YouTube En los comentarios de Evox Y también por supuesto En los comentarios De el post Que hagamos Sobre este podcast En sonicparades.net La web número uno De Sonic En español Pero eso Hemos llegado al final De este regreso De la Hora del Erizo Esperamos que les haya gustado Por supuesto recuerden Que pueden dejarnos Sus comentarios En las distintas webs Donde dejemos el contenido Y a través por supuesto Del Twitter En arroba sonicparades En nuestro Facebook En facebook.com Slash sonicparades Y a través por supuesto También de nuestros Twitters personales Que están disponibles Para todos Recuerden también Si no lo saben Que Ash y Rakan Tienen un contenido Semanal En video En el canal de Ash En youtube.com Slash Ash De dragón Es el canal ¿Cierto? Sí 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 Y ahí Está comentando Cosas de Sonic Semanalmente Pero no solamente De Sonic Sino que también Cosas del mundo De los videojuegos En general Y ahí por supuesto Hace poco Rakan Aprovechó de hablar De Mortal Kombat Así que si a ustedes Les gusta Mortal Kombat Pueden entrar por supuesto También Y hay contenidos Muy interesantes Con respecto A otras sagas De videojuegos Aparte de Sonic También hay retrospectivas De consolas Y es un contenido Muy interesante Si es que no conocen En el canal de Ash Pueden visitarlo Ahí también Eso ha sido La Hora del Erizo El regreso Esperamos que les haya gustado Los queremos mucho Gracias por pedirnos Porque siempre pedían El regreso De La Hora del Erizo Cada vez que publicábamos Algún contenido Del aniversario del sitio O cualquier otra cosa Siempre habían comentarios Así como Oye ¿Cuándo vuelve La Hora del Erizo? Esperamos que vuelva Algún día La Hora del Erizo Bueno Aquí volvió La Hora del Erizo Y no solamente Es la hora Sino que son Las 2 horas 25 de La Hora del Erizo Para todos ustedes Muy bien Hora de despedirse Llegó la Hora de decir Adiós Muchas gracias a todos Muchas gracias Ashley Por estar con nosotros Gracias a ti Por fin Rirnos Porque hay que decir Que esto ha sido De la Hora del Erizo De la Hora del Erizo Así que Gracias a ti Por volvernos A unirnos a todos Para estar aquí Con la gente Si es que todavía Se acuerdan de nosotros Sí Al menos Una persona Se acuerda de nosotros Te lo aseguro Muchas gracias Rakar Por estar con nosotros Sí Muchas gracias Rakar Por estar con nosotros Gracias a ti Yo encantado Como siempre Muchas gracias Alfa Por estar con nosotros Lo mismo digo Encantado Como siempre Y hasta la próxima Que esperemos Que sea pronto En un mes Muchas gracias Nismugen Por volver a estar con nosotros Muchas gracias Jack Y recuerden Infinix Volveré en Avengers 4 Infinix No es débil Infinix no es débil Basta Bueno Muchas gracias a todos Espero que nos acompañen El próximo mes Con un nuevo Capítulo De La Hora de Viso El podcast oficial De Sonic Paradise Déjenos sus comentarios Déjenos su feedback Lo estaremos esperando Y que estén bien Nos escuchamos Chao